¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no me mandas foto? Porque está mal visto, porque puedo agarrar y decirle ¿Sabes qué? No me mandes fotos de pitos sin mi consentimiento. Tienes mi consentimiento de mandarme fotos de pitos. A menos de que tengas mi consentimiento, güey. Te vas a arrepentirme de lo que acabas de decir. Uno ya no puede ir por la vida en... No tienes mi consentimiento. Y tienen que pedirlo. Ya puedo quejarme de la lengua en TikTok. ¿De la lengua? Ah, sí. ¿Zorbito? ¿Zorbito ya es palabra de la RAE? No, es en TikTok hay un vato que prepara sus test y moja sus criaturitas y mientras te dice cosas del español. O sea, moja sus criaturitas. Sí. A ver, enséale otra vez tus criaturas. Es que el micrófono tapa, Javi. Voy, 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 voy. A ver, así. Creo que así ya los puedo ver bien. Ahí está. Aquí, sáquenle captura a Mario y háganle un meme. Ya no. Póngale pito. Ajá, ajá. Pito triple. Ya no acuerdo cómo sigue. Ah, los puercos estos. Sí, tiene que mojar a sus criaturitas. ¿Eh? A chingar como por. Es parte de las ceremonias del té nada más. Es parte de las chingaderas que me he comprado a lo largo de mi vida. Mira, yo siempre pensé que Javi estaba en planta alta, pero no, está en planta baja. No, no, no. Es que tú no sabes. Ahí, de hecho, todavía ahí sí hay un abismo hacia abajo. Ah, sí. Pero el perro está flotando, entonces. Sí, el perro está flotando. Está jugado. Ah, ¿qué? Pues, dale a lo tuyo. ¿Ya comenzamos? Ya, ya vamos. Está bien. Entonces, bienvenidos a otro Zeno Show más. Aquí en su lunes, como siempre, él es Mario, él es David, él es Javi, yo sea el su servidor en este Zeno Show de lunes, como siempre. Bienvenidos, amigos. ¿Cómo están? Como siempre, Madapakas. Aquí Javi irá corriendo. Bueno, como siempre, a partir de febrero, porque enero no es monto. Ahí por este, por el depa, hay una clínica que ya está cerrada, pero es muy chistoso porque una clínica dental que decía abrimos las 24 horas, los 365 días del año. Ah, yo recuerdo ese. Y pues ya está cerrada para siempre. Y la primera vez que yo la vi, estaba cerrada igual, entonces fue como de... Es que ese tipo de servicios predatorios con los empleados. Mucho compromiso, además. No sabes en lo que te metes. También, este, abrieron una nueva taquería a la chulería. ¿En dónde? ¿En dónde? Ahí en, este... Doxiándose como siempre. Revolución. Revolución. Llévanos, llévanos. ¿Acabando el show o qué? ¿O tienen trabajo? ¡La mierda el trabajo! Y yo con playera del trabajo. Ahí. David sí se puso la camiseta, ¿eh? Yo también tengo. Pero bien que andaba en el anterior, este, show, diciendo, no, no, el al chile yo ni trabajo. Tengo una, este, esta playera, de hecho, es la que tiene etiqueta de dónde se maquiló, que le dije a Javi que hay que checar, porque la playera está bien cómoda, ¿eh? Lo que sea de cada quien. Gracias. O sea, está hecha de 100% de... Gracias. Gracias, empresa. La amo, no me despido. Gracias, empresa, que no puedo mencionar su nombre, pero... Ahí está, en el, en el este, dice que... ¡Oh! Sería mejor recibir utilidades, pero muchas gracias. Ahora va a estar todo el show jorobado. Sí, exacto, para que no se vea la playera. Para, no, para que no sea también publicidad gratuita y ellos saben de eso. Sí, exacto, sí. Nadie hace publicidad gratis. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Excepto nosotros. Entonces, hoy, la tortuga de hoy, ¿qué nos trae aquí? Las tortugas, ¿verdad? Sí, pues la nueva fase pedorra que... ¡Ay, no mal! No, hablando de fases. Justamente ya dio... La película esta de Quantumania. Yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Todavía no sé hablar de eso. Pero me acordé que esa madre es el inicio de la fase 5, ¿no? Ajá, sí. ¡Qué mamada la fase 4! Aunque, sí, es que... Ah, tuvo película chida. Fue pandemia, fue fase de pandemia. Fue fase de pandemia, pero... Aún así... ¡Flojita! Dudar que va a haber algo así en la fase 5, va a haber series a lo bruto también, ¿no? No, de hecho, justamente acaban de anunciar que este año... Este año habían anunciado seis series. Pero ahorita... Pero ahorita dijeron que solamente dos series van a salir este año. ¿Dos series van a ser canónicas? Ajá. No, o sea, desde el piano dijeron no, sí, hasta ahorita solo que a huevo van a salir este año va a ser Secret Wars y Lucky Temporada 2. Entonces, este... Que básicamente son las fuertes. Y este... ¿Y ya no va a salir esta serie que está más o menos la que es animada? ¿What if? Ese estaba en el calendario, pero se supone que iba a salir este año, pero ya no dijeron si la van a sacar o no. Es que también se mamaron. Es que era demasiado. O sea, pon tu... Deja tú la sobreestaturación. Ah, en lo que investiga Mario. O sea, la sobreestaturación, o sea, sí, tal vez sí. Igual y sí, pero también la calidad. Bueno, no sé ustedes cómo lo vean, pero siento que hubo una calidad muy cabrona a partir... Incluso Spider-Man no se salva. Es la que nos emocionó en el cine. Tiene como efectos raros en algunas partes. O sea, siento que a partir de Endgame siento que como que hubo un declive en la calidad visual. O sea, que sí se notaban más ya los efectos visuales. No sé si ustedes como que sienten esa transición porque se... Iron Man, o sea, la primera y eso que es más vieja se ve bastante bien. O sea, tú dices ok, en algunas partes sí se ve como eso, pero siento que no se ve tan artificial como las de últimamente toda esta nueva fase que acaba de terminar. O sea, siento que se ve demasiado artificial. Pues es que estamos en la era de la cantidad sobre calidad, ¿no? Desgraciadamente. Y yo creo que dice yo eso también. Yo creo que Dios dijo, no mames, ya. No podemos hacer eso. Justamente como dice David, digo, Javi, Javi. 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 O sea, este... Este... Secret Invasion. Todavía no hay. Iron Heart. Ya, esa. Tampoco dice... ¿Qué necesidad de hacer a Iron Heart? Totalmente necesaria. Sí, exacto. ¿Y The Devil también parece ser que sale este año? tú, sí, Iron Heart, pero primero enamóranos del personaje. O sea, ahorita todo... Si hicieran un Spider-Man Miles Morales, creo que ya lo amamos lo suficiente como para que sí querramos ver una película de Miles Morales. Que al principio también era como... Ay, como un Spider-Man latín, el hace que... Pero ahorita ya nos ganó. El vato ya se hizo su... Es como, dame más de Miles Morales. Ajá. Es que ahí lo que pasa yo creo es de que o sea, justamente la idea de Iron Heart sería que la gente conociera el personaje y le empezara a gustar. El problema yo creo es que en realidad si somos sinceros... Los queridos no nos gustó. No, no, no. Es que ya también llegamos al punto que por ejemplo qué historias adaptarían, Entonces ahorita dicen ah, vamos a poner Kang, ¿no? Y si hay un chingo, o sea, ya sé que los cómics tienen un chingo de historias que poner, pero el problema obviamente también es de que... Y es algo que todos los nerds que les gustan los cómics no les gusta aceptar, pero no todas las historias que se van a adaptar o todas las historias que existen en los cómics están chidas, güey. O sea, porque hay muchas veces que justifican cuando algo está culero porque así viene en el cómic, güey. O sea, sí, pero en el cómic también estaba culero, güey. ¿Qué es el ejemplo? O sea, por ejemplo, yo el concepto de Ironheart en los cómics aprovechito, viejo. Aprovechito, mames. Es que desayunó, señor. Es que me vas al sopilote cuando me comas uno, güey. Perdón. Pero justamente, o sea, Ironheart yo creo que es un personaje que no termina de cuajar chido en el mundo de Marvel porque es de esta tendencia de estar tomando como los relevos de superhéroes y así que independientemente de si es con un objetivo de, ah, es que si es boco, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver en si lo acepta la gente o no porque aceptamos a Miles Morales. Al principio fue raro pero es un personaje que eventualmente sus historias se hicieron lo suficientemente interesantes para que tengan peso por sí mismo. La neta, la historia de Ironheart o la manera en la que la introducen pues no sé si es algo que realmente sea interesante y al fin y al cabo insisto, tenemos todo un universo de Marvel ¿por qué chingados volver a poner a un personaje muy querido que completó su arco? Ay, pues vamos a hacer Iron Man 2, ¿no? O sea, mini Iron Man que también es como esa pinche obsesión de Marvel ahorita de que todos sus todos sus personajes deben tener sus relevos, ¿no? Ah, sí, todos tienen un bebé este... Todos tienen su versión bebé, güey. Entonces, al fin y al cabo no sé, o sea, como que... Fuera de mamada. Dice, ah, es que esto va a construir a los Young Avengers. Alguien está emocionado por unos pinches Young Avengers, o sea, qué chido que estén construyendo alguien o alguien está muy... Bueno, más allá de que va a salir... Los Avengers adolescentes con más ansiedad que nunca. Y aparte, no creo que los adolescentes de los que no he enfocado en X, esa historia en verdad estén esperando a huevo por fin para salir alguien que me representa. ¿Por qué no me va a representar, mamá? Sí, es que no sé aquí en la pelia es que digan, no mames, es que a mí me mama la idea de los Young Avengers, la neta, no sé, o sea, yo creo que lo único relevante que he visto de ellos es esta película animada que es la era de Ultron donde justamente... Igual lo van a usar eso... O sea, pero no es como la gran película, no hay ni nada, o sea, es como de pues ahí están y existen, ¿no? Qué chido, los Muppets Babies, qué bueno. Es que es eso, entonces la neta así como que estoy muy emocionado con la única excepción de que quiero una película donde salga otra vez este... este... Hawkeye... Hawkeye Bebé y Florence Pugh otra vez en una película pero realmente es lo único que me interesa de eso entonces la neta pues no sé, yo ahora sí veo genuinamente que creo que este es el deterioro ya de Marvel en el sentido no de calidad porque yo creo que la calidad es la misma pero simplemente y hay que aceptarlo ya estamos cansados ya nos estamos cansando a mí... Sí, no, y aparte, por ejemplo, bueno, una pequeña anécdota el pasado fin de semana fui a ver Kaguya al Office War con mi hermano y en los comerciales mi hermano él como Mario dijo no voy a buscar proactivamente nada de Ant-Man Quantum Mania, ¿no? Así que la quiero ver y en los comerciales del cine nos ponen el puto tráiler que te da toda la trama pinche tráiler así como de ¡Ah, sí! No les dije se quedó así tu hermano esa sí fue una mamada güey porque mi hermano dice ¡Ah, ok! Van a ir al reino cuántico con eso ¡Ah, no, no, no! Y luego, literal ¿Ya ha visto el tráiler? ¡Eh, calma! No los tienes que contar aquí no he visto No, no, no pero el tráiler proactivamente empieza a decir cosas que... O sea, la manera en la que se ha citado pues espero mira, la neta yo no pude ver este fin de semana lo voy a ver apenas pero pues espero que no cuenten toda la pinche película en ese tráiler porque si no ¡Qué pinche chiste, güey! O sea, ¿para cómo vas a una película que ya sabes qué va a pasar? La crítica la estoy odiando Como le pasó a este a Batman vs. Superman que en los tráileres de DC te cuentan todo el plot twist y todo De hecho, pues sí en el nuevo tráiler que salió, sí Por eso yo en The Flash este genuinamente en el tráiler que acaba de salir yo decidí no verlo porque conozco a DC DC tiene la manía O sea, ¿no viste no has visto el tráiler? No lo voy a ver porque DC tiene una tiene dos manías una hace demasiado Hace demasiado épicos sus tráileres que te sube demasiado el hype Vas con una expectativa demasiado alta y la película es mediocre Hacen tráileres increíbles Es lo que yo le decía en la semana a Javi que fue como de que o sea, sí estuvo chido el tráiler pero hay que mantenernos O sea, estamos hablando de la película donde sale el golpeador de hawaianos y van a hacer un reboot de una trama que no estaba llevando a ningún lado Nos perdimos la oportunidad de que Black Adam interpretado por un samuano que es lo más cercano que tenemos a un hawaiano en el cine se putea a Ezra Miller y eso pudo haber pasado Eso sí habría cambiado la jerarquía de poderes de DC para que vean Ok Bueno Yo estoy de acuerdo con ir con la expectativa baja Sí, esa es una esa es una y dos que DC tiene la panía de también contar toda la trama en sus trailers y no le importa Eso sí Fuck you DC Pues sinceramente creo que porque por ejemplo ahorita obviamente no vamos a hablar yo sí vi el trailer y el trailer como dice Mario me afectó mucho Sí me interesa porque yo de cierto modo siento que es una buena manera como de quitarme la fatiga de Marvel o sea porque ver qué va a hacer ahorita de ese con lo que pero Mario ya vio los memes ¿no? Sí viste los memes para que si se nos sale pues no sea tan trágico ¿no? O sea sabes o sea sabes lo que ha salido lo relevante del trailer pero no has visto el trailer No quiero ajá he visto el meme de cuando Sean Miller se encuentra con el que ha estado destruyendo toda su carrera cinematográfica Ah sí es cierto Es el pendejo que arruinó mi carrera Eso sí Eso sí Ay no soy yo Ok está bien A ver qué tal ver qué tal o sea pues como dicen o sea sí sí me emocionó pero pues Exacto No espero nada o sea después es que pues no va a llevar a nada o menos de que sí lleve algo o sea el final Pues de hecho es que en teoría va a llevar al nuevo universo Y además el futuro la era del cine de superhéroes ya acabó DC está subiendo a James Gunn demasiado tarde Estamos viviendo la era de las películas Buenas películas de videojuegos Buenas adaptaciones Oh Interesante No lo sé Sería muy pronto para decir eso pero mínimo estamos viendo el nacimiento de algo Estamos viviendo el Iron Man 1 Se lo están tomando más en serio Porque antes era Ah Dragon Evil Pon este Es que o sea sí no porque Netflix lo intentó y la cagó Pudo haberlo hecho muy bien En Netflix no se tomó nada en serio Estamos hablando de Death Note que era muy fácil hacer algo muy bueno y la cagó muy fácil y va a cagarla con One Piece desde ahorita le digo que va a cagarla con One Piece si no es el de Avatar se ve bien y lo digo exclusivamente en lo guapas que se ven las chicas que van a entrar que son hawaianas es que nada más ponen así como esta va a ser Tylee esta va a ser y yo yo que soy un webo estoy con la foto de mi novia al lado así que piensen Jesús también piensen Jesús piensen en la Biblia piensen en la Biblia Javier no si es que si esta esta chida la trama esta chida la trama no 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 pero bueno la verdad es que eso está interesante pero también aquí hay lo importante que es que no hay que ver en realidad a las películas de superhéroes y las de videojuegos como géneros sino que más bien son fuentes de inspiración porque ya vemos que varían en géneros por ejemplo en adaptaciones chingonas de videojuegos tenemos a las películas de Sonic que son películas familiares que son excelentes pero son películas familiares que están inspiradas en un juego y por otro lado tenemos The Last of Us que es una es un buen drama y es una buena película de zombies que tienen inspiración pero tiene su propio género y obviamente pues tenemos como Dicisial también o sea si hay cosas chidas pero también Uncharted que es medio mediocre en el sentido de que no es ni buena ni mala es una película de acción y ya no la pondría al nivel de Uncharted pero si sería como es una película que puede pasar es una película de acción punto es como también ellos estaban viéndose poco cuando estaban saliendo como es que a Jen no le gusta mamarse la neta si se la mama bien duro a Sony no es por mal pero a Jen si se nota bien cabrón sale un episodio es que yo no quiero la verdad yo quiero pensar en la parcialidad en el periodismo de videojuegos pero es que sale un puto episodio de The Last of Us y todo el lunes está el mejor episodio de la historia no mames y esta escena y tal y yo no pero también no solo es un gran episodio que tal vez todos son grandes episodios también level up es que level up la copia de las noticias ayer tuve que bloquearlo tuve que bloquearlo de Instagram porque estaba chinga y chinga y chinga con sus pendejas publicaciones y luego cuando terminó el capítulo y luego cuando y yo ya level up ya que insisto son grandes episodios y si como level up que no suba tu juego ya sabes como va la pendejada claro exacto insisto son grandes episodios o sea me gusta que es de lo mejorcito que he visto en televisión un buen rato pero aún así ya estuvo también no es como de ay Bella Ramsey dice algo y hay que hacer un post sobre que dijo esto ya hasta sé que este Nick como se llama Nick Offerman el que es este Bill dejó de jugar porque por igual que David porque jugó Banjo-Kazooie y dijo no esto es pura mierda no quiero volver a ver un videojuego en mi vida si no no vieron esa historia a ver cuenta a bueno es que Nick Offerman el que es el Ron Swanson en Parks and Recreation o Bill en en The Last of Us el dijo que en el mundo de los memes cierto y le dicen no pues oye este tú has jugado el juego de The Last of Us y el dijo no la neta yo el último juego que jugué en mi vida fue Banjo-Kazooie y fue una mierda no 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 dijo que se sintió muy feliz lo terminó lo platinó lo dejó lo dejó en Rusty Bucket Bay y luego agarró su agarró su control y en sus palabras dijo que estoy haciendo con mi vida y ya dijo después de ese día ya no volvió a jugar videojuegos y yo de oh Dios pues igual y no le natió la experiencia eso se vale no todo el mundo le puede le tiene que gustar lo mismo que a nosotros hay un tema también que yo creo que también se puede prestar para un tema en el futuro de eso de que los videojugadores que hacemos o que somos dentro de la industria porque se habla mucho de la enajenación de que pues la vagancia está la parte positiva de que los reflejos ojo mano no sé qué no soy bueno no wey no mames te lanzamos una pelota en dos segundos eso lo dicen como nada para mitigar los demás efectos te vuelves bien verga en reflejos pero puede que vaya por ahí el asunto llevo 30 años jugando yo apuesto que si teníamos una pelota mal en la cara no la atrapa no la atrapa así que no estoy seguro de eso pero si estaría interesante todo eso ahí lanzando la pelota en la cara lanzarnos pero no hay que jugar pinball con mario a ver si a ver si muy vergas para los shooters ¿qué? ¿pimpón? pinball wey ah digo pinball es un muñeco ah no pero como se llama no es cierto vamos a jugar pinball para ver quién es mejor en los shooters no 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 es que no sé por qué pero se me fue gochat ¿cómo se llama? es que depende en pinball es que pensé en pinball es que pensé para ver qué tan vergas mario en RPG dice ahí están tus pinches reflejos David bien hecho como esos tiktoks de que no sé una persona tocando una canción dice voy a tocar una canción de la banda de que traigo mi playera es una playa de Nirvana empieza a tocar una canción de Guns N' Roses y dice está increíble mi canción de Queen algo así también es como un mame que traen de que ahora pues ya también quien cante las canciones pues ya es súper irrelevante está cañón ¿cómo va a cambiar Nacho Sheena en el futuro? te das cuenta que te estás convirtiendo en la persona que antes decías este güey se queja de todo y es un amargado no no me estoy quejando estoy viendo que viene y de hecho lo interesante es que nos estamos convirtiendo en esos güeyes que juguéramos destruir técnicamente nos estamos quejando yo lo que quería ver era de que en nuestra era de chavos lo que estaba cool era ser mamador de ese tipo de cosas y ahora es no ser mamador de esas cosas ahora al revés que menos te importe algo y te valga ver algo es más cool es más cool la otra vez salí con mi playera de Metallica y un niño salió de la nada a ver si tan fan dime tres episodios es de Stranger Things ¿eh? entendí la referencia pero bueno entonces que más en la tortuga esta que trae Javi este no pues ya pasamos a la tortuga es que no hubo no hubo chisme ¿verdad? no es que realmente esta vez a nadie se le botó la calabaza de los artistas o alguien o hay algo muy bien el trailer Rihanna Rihanna como personaje jugable en Smash ah no mames ya vieron hablando de Smash ya vieron que Multiversus ya valió caca ¿neta? sí perdió el 99% de su base de jugadores en Steam es que es que está cabrón porque es que ya tienes no es que es que ya tienes Smash no es malo pero es que tienes Smash ese es el problema o sea tienes un juego superior y el problema es que tal vez está muy caro pero no pero me refiero a invertirle en otras cosas no sé porque está ojalá que ese sí es totalmente gratis y le va mejor o sea ese se ha mantenido estable o sea no que es un exitazo pero está estable ese güey vive ahí tiene su nicho y ahí está tiene personajes de Ubisoft los de Street Fighter de hecho tiene las tortugas ninja creo que a los de Avatar o sea a los de Kieran Easting creo algo así o sea tiene varias cosas pero pues se mantiene quién sabe a lo mejor es que ya existe Smash o sea siento que está muy cabrón o sea tienes que hacer algo demasiado cabrón sí de hecho hace poco estaba viendo alguien diciendo pues oye entonces qué chingados necesitas para realmente distinguirte así de Smash cabrón porque ya vimos es que tenemos los dos polos los dos polos alguien que te vendió un juego culero incompleto y alguien que te vendió un juego gratis con muchas cosas para tipo todos los juegos este gratis estar ahí pases de temporada skins no sé qué lo que le saltó es que esos juegos se tienen que hacer a juego con amor o sea qué haces para que esos juegos peguen meter a los actores de doblaje originales este a lo mejor que sea un juego completo y si le metas pases este de temporada pero más como Smash no que sea como de paga ahora para tener diferentes trajecitos de Shaggy no quiero trajes de Shaggy no quiero equiparle cositas yo sí lo jugué y escogías un mono y tenías que ponerle como specs para que hiciera cosas específicas tu mono en batalla cosas que se compran este con puntos jugando mucho el componente free to play no y este pues a los muchos no les interesa eso más como que buscan un juego party que si puedan jugar cuando sea o sea que no te tenga que atar no sé yo creo que por ahí va la bronca y pues uno nos lo entregaron sin doblaje y creo que el de multiverso si traía pero tenía este componente de como de irle poniendo cosas específicas a los monos y que era como de ay wey yo quiero ser más casual con este juego no me quiero clavar tanto y tal vez hacerlo un poquito más divertido más sencillo es que yo creo que smash tiene muchas muchas aristas que juegan a su favor es que yo creo que smash tiene como muchas aristas que juegan a su favor o sea primero es que si el juego de base está muy bien diseñado tiene bien claro qué tipo de juego quiere ser y yo creo que satisface bien a las dos comunidades que juegan juegos de peleas que es la comunidad ultra dedicada que quiere hacer esto competitivo y la comunidad que nada más quiere un juego que puede conectar en una fiesta y por lo menos todos pueden entenderlo pueden jugarlo pueden perder lo que sean pero todos pueden entender y todos se pueden divertir y es que en smash tienes ese pedo o sea cada personaje es un homenaje al personaje que están agarrando está hecho con amor sí y en el caso de los otros es como de ¿por qué está haciendo ese movimiento? o sea y tienen franquicias que hasta tienen memes se pueden agarrar hasta de los memes y ni siquiera como que en eso es sólido pues Shaggy era un meme o sea cuando lo metieron ahí toda la idea su diseño era ah sí es el meme que era chistoso hace cinco años ¿se acuerdan? él tiene un trencito de Shaggy pues sí de sí entonces pues no sé la verdad es de que sí les falta les faltan muchas cosas y creo que quieren parecer no sé si es el hecho de que quieran compararse a quieren ser como smash y es que también no sé si la mejor jugada sea irse por personajes de televisión o de películas tal vez es que está chido como ah no mames qué chido que están peleando el gigante de hierro contra Batman pero es como chistoso un rato ¿no? es como ah chistoso un rato es como cuando te visita tu sobrinito de tres años está divertido está cagado un rato sí pero ya después un rato dices como que esto no tiene sentido no sé no tiene sentido ¿por qué Barbie se está puteando a Ken y por qué entonces pues no siento que tal vez enfocarse a una franquicia de videojuegos tal vez y hacerlo con amor podría ser un digno rival de pues de smash tal vez y es que ya siendo muy honesto smash ya lo hizo demasiado bien y digo a su favor ya se metió con franquicias de tantos que ya es muy difícil no sé de repente ver otro smash por otro lado con una reinvención de megaman para ese juego es como no pues smash ya trae a megaman yo quiero el megaman de smash no sé o menos de que o menos de que lo hagas muy o sea o como pensarlo o menos de que hagas como street fighter teken o algunos otros juegos que son así como pues creo mi propio universo de peleas o sea igual y igual y sí ok agarro y creo mi universo de smash pero de avatar ¿no? pero pues obviamente todos los de avatar dices todavía es más consistente o sea pero lo dices ya es más consistente ya después dices ok igual y podemos meter a alguien más no sé de Nickelodeon o de un otro lado y dices ok es que está complicado y es que aparte ¿sabes cuál es el pe... a perdón Mario? es que está muy complicado porque smash es una joya o sea sí claro y además date cuenta cuántos años le tomó a smash animarse a meter a sonic animarse a meter a megaman animarse a meter a snake más bien conseguí el dinero ¿no? desde desde mili ya querían meterlos pero falló ahí falló ahí la lana este no pero lo que me refiero es que smash es que smash viene desde los noventas haciendo historia y estos juegos apenas salieron y es como de ya queremos hacer historia pues nada papu quieres meter a todo street fighter taken snk todos esos juegos empezaban al mismo tiempo y por eso son algo ahorita pero metes un nuevo juego de peleas tiene que portar algo nuevo para que pueda competir contra los grandes de la industria claro pero aquí smash es el único que llevaba esa playstation lo intentó y fue como de y no y tenía muy buenos personajes Kratos Drake o sea no mames pues está chido y de pronto fue como de no funcionó y de ahora estos dos lo intentan y pues está haciendo de la cima de la pelota no mejor guarden que no se hubieran aliado con pinche brawl ojalá y hubieran hecho algo chingón entonces como esos weyes ya tienen algo hecho dales lana dales skins dales skins dales skins también es un pedo porque luego yo o sea entiendo cuál es la idea de meter desarrolladores que trabajaban en mods de mili porque son desarrolladores es gente que conoce bien el tipo de juego y que saben las mecánicas pero se nota luego luego cuando tomas multiversos o el de Nickelodeon Brawl Stars que tienen mecánicas que son específicamente para pro players es como ah si es que puedes hacer esta mamada y si eres casual o si entras al fin y al cabo todos los juegos todos los entramos casual no entras luego luego cuál es el lacking boot para esto o sea entras y dices wey pues la neta no se siente no siento intuitivo el juego no entiendo cuál es el pedo de aquí la mecánica de multiversos esa de que tienen que hacer peleas en parejas y está como complicado ajá eso era interesante y lo pudieron haber pulido pero aparte todo no tenían local wey yo siento que en un juego de peleas eso es un crimen wey como no vas a tener local wey como la forma básica de jugar no 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 eso no se juega en línea no duró nada recorremos que ese es el puto game of the year ajá y que también es la es la apuesta es la apuesta de estos juegos free to play que echan la carne al asador para o ganárselo todo con el menor esfuerzo o ser un fracaso total y no llevarse nada por lo mismo del modelo free to play o sea si si eres smash y no te fue tan bien por lo menos colocaste tus tus milloncitos de copias si a la gente no le gustó su bronca a mí ya me compraron mi juego yo ya me voy a ir a unas vacaciones largas pero si eres un free to play que no le va bien pues que te queda más que llorar eso sí es que nos quiere replicar el éxito de Fortnite de este tipo de juegos que también no es como de que hayan salido de la nada o con una pinche estrategia así como ah mira tengo aquí una idea que justo hablando de eso también que he cagado como ha estado últimamente el mundo del gaming en el sentido de que parece que la prensa está afectando más negativamente la salida de los juegos que que simplemente sacarlos porque ahorita tenemos dos casos de éxito bastante sorprendentes el primero que es el que todo mi respeto es este juego de si Big Time Rush ¿no? ¿cómo se llama? Hi-Fi Rush Big Time Big Time Rush ¿en serio? ya lo voy a empezar a jugar ya está firmado dicen que está muy bueno pero fue dicen que está muy bueno ¡ah! 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 Pero dicen que es un juego excelente pero que lo soltaron así de verga solo lo... ni Xbox sabía que lo tenían haciendo ¡ah! 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 oiga señor ¿podemos meter este juego en su... en su... en su showcase? ¡ah! sí, sí dale hay tiempos después de mi Halo mi Minecraft sí, dale estamos con el case ¿no? ni siquiera estaba en el... o sea simplemente lo sacaron porque nadie sabía que existía ese juego era de Bethesda creo no no sé no sé sí, según yo tengo ¿dónde lo van a jugar de Bethesda? Mario nos ayuda en PC en PC sí, se tiene que jugar en PC pero como no tengo PC pero igual no pues igual y se compró todavía no todavía no para... y este año y este año el web es una canción de Hi-Fi Rush es por Bethesda sí, es por Bethesda digo, es sorpre... bueno, Tango Gameworks y distribuidor Bethesda software ah, ok pero aún así esos son los que habían hecho los de Evil Within y uno más no me acuerdo y Ghostwire Tokyo Ghostwire, ajá que hablan mucho y sobre todo es porque vemos cómo la versatilidad en estos juegos pues más que nada como el boca a boca todavía tiene mucho peso ¿no? o sea, porque ese juego pues nada más con un tuit ah, sí, ya salió Hi-Time Rush alguien lo jugó y dijo güey, esto es otro pedo le empezó a decir a los demás Hi-Fi como Hi-Dekinition Rush un dude que tenía consola de Xbox y le dijo ah, ya no tengo nada que jugar sí y así lo agarraron lo tomaron y de pronto explotó y por ejemplo tenemos otro lado que es este en el caso de Nintendo que agarró su remaster y lo soltó o sea, no simplemente el día que lo anuncia ah, y hoy ya está antes de que no se lo soltó a la prensa no tienes ahí Jim diciendo ah, este es un buen remaster no, no lo sacó ese puto día y ese día salió y es un éxito en ventas cosa que no hicieron otro la preventa se agotó en segundos güey de la versión física creo que la ha ido bien ¿no? que uno primero que nada y qué juegazo que es más que sí es más lo ven lo ven y lo sienten más como un remake que nada más como un remaster dicen que es muy bueno todavía no lo hemos jugado pero lo vamos a hacer a mí se me antoja que como que no sé nada de Metroid se me antoja o sea, se ve interesante que es justo o sea, parece que esto ayudó que mucha gente porque es como la idea es el marketing de bueno, va a salir Metroid Prime 4 en el futuro entonces ni siquiera voy a generar hype simplemente le fue bien a Metroid 3 pues lo aventamos ahí y la gente lo toma y dato curiosísimo en su momento Metroid Federation Force creo se llama el juego de Metroid donde no sale Samus y que usas como a cuatro robotsitos que todo el mundo dio en su momento ajá hoy en día esa cosa tiene está de buen de precio elevado a carísimo ¿por qué? porque precisamente están levantando la franquicia de Metroid y pues ya vieron que ahorita todo el mundo quiere él que quiere saber todo de Metroid y aquí es el momento dicen que el juego es bueno que su gran pecado es llamarse Metroid y además es que salió en un momento en el que tenían a la saga bien abandonada de que ya no había salido nadie va a ser un juego de Metroid Federation Force pero no sale Samus ¿dónde está mi waifu? ¿dónde está? ¿y quién pusieron en su lugar? ¿a quién pusieron? ¿cuatro robotsitos X? ah creo que sí sé cuál te refieres es esta época donde no sé por qué decidieron que los juegos de 3D a esas fuerzas tenían que ser multiplayer junto a Tri Force Heroes también Federation lo hicieron para multiplayer porque tenías que ir con tres amigos más a la aventura de tu vida y te vas a decir güey no tengo amigos no tengo tantos amigos con 3D eso hubiera funcionado ahorita en Nintendo Switch sí eso hubiera funcionado porque pues ahora que ya todo se está emulando en el Switch y que parece que la apuesta de Nintendo va a ser que todo lo retro lo van a tener en el ¿crees? no creo no creo que no creo que pasen el DS ni 3DS pero tienen el Forzor todavía que fue para el Advance Forzor sí Forzor sí pero 10 y 3DS es que está raro eso ¿no? es como jugar en Twitch revivir ese pedos Forzor aquí con los otros tal vez es lo que están pensando o sea tal vez es lo que podrían hacer ¿eh? estilo Wii U pues mira está bien está bien sí o sea todo es posible sí es posible pero ¿te imaginas que la nueva la nueva versión del Nintendo Switch fuera como te vendemos ahora bien táctil todo para que ahora sí ahora sí vamos a a meterte en los juegos de 3DS y todo es que además estaría bien loco porque cambiarían también la forma de jugar 3DS porque tenías las dos pantallas pegaditas había veces en las que la la imagen seguía arriba pero tener la tele pues creo que desde ahí cambiaría mucho hay una parte que es en un celda donde tienes que cerrar la consola para que pase algo entonces ¿cómo harías eso? pegas tu switch a la pantalla así como Javi en el en el Wii U que está disponible el Phantom Heartless y el Switch yo jugué de Switch estaba porque ya cerraron las tiendas estaban 200 mios pero lo pueden no todavía el 27 se cierra el 27 de marzo pero ya no ya no pueden ya no le pueden meter ya no pueden meter ni tarjeta ya no pueden meter ni punto de Nintendo y de hecho va a haber ese margen ese margen donde el pokebank va a estar gratis entonces chequenlo para que salvemos los hasta donde yo tengo el dato el 27 de marzo es la fecha en la que van a cerrar ya no van a aceptar transacciones y después del 27 de marzo pokemon bank ya va a ser gratuito para que puedas emigrar todos tus pokemon va a ser gratuito un tiempo bueno sí que es hasta octubre creo o sea si es un largo tiempo pero ya después entonces con puntos nintendo al parecer pueden hacerlo bueno el caso es que ahí como emulaban como decía david las pantallas luego van juntas te da muchas opciones para que puedas poner las pantallas hay una donde puedes voltear tu wii uu vertical está la pantalla arriba y abajo y entonces ya puedes jugar hay otra opción donde si la acción así yo lo tenía en spirit tracks como la acción pasa más en la pantalla táctil puedes hacer que la pantalla táctil sea grande y la de arriba esté en chiquito al lado para que puedas concentrarte en la grande entonces en la que te gusta dicen la grande entonces entonces mira digan lo que digan del wii uu la verdad su emulación de 10 era una gran consola era una gran consola pero le falló ahí toda la comunicación el marketing claro el pedo es que también el modelo de cómo se jugaba un 10 un 310 y cómo se juega el wii uu o sea en base así con la segunda pantalla que es básicamente el gimmick de las tres consolas es un modelo que ya no se ocupa y yo no creo que lo vuelva a traer nintendo entonces ese sí representa un problema porque son juegos que genuinamente están en peligro de extinción porque no hay pedo con emular un gameboy porque el gameboy no hacía tanta cosa el pedo va a ser que en un switch o sea el switch puede en teoría porque tiene pantalla táctil sin problema toda la familia 10 con 310 va a estar cabrón esas están en peligro de extinción y ahorita que cierre wii uu como dicen la tierra ya muchos juegos los empases cancelan es más difícil va a estar más caro conseguirlos en el mundo de ebay ya va a ser un problemón ahí que vamos a tener pero no importa porque ya vamos a tener a pokemon nintendo online es firmado como en stadium está firmado los demás no sé no sé eso yo lo veo muy probable que vaya a pasar es que también date cuenta amiga que para pokemon todos sus monstruitos son gachas y una desde un cater piculeros con ives horrendos vale algo como en las cartas pero o sea no te pueden estar regalando animalitos nada más porque si si tienes una suscripción y puedes farmear pokemon de alguna de estas va a haber algún modo en el que puedas corromper y y con ayuda de estos de estas emulaciones de no sé pokemon yellow blue red puedas no sé llegar a conseguir 100 arceus tantos porque te digo la moneda de cambio al final del día en esos juegos son los pokemon o sea si llega a pasar sería cosa de ver no lo descarto tampoco pero lo veo muy improbable pues es que ya no le vendría sentido a por qué no hacerlo porque hay que recordar que al fin y al cabo es lo que estamos platicando la semana pasada estos servicios de suscripción es la idea es seguir sacando el dinero y nintendo debe seguir dando este motivos para que la gente siga suscrita es que supongo que es eso es como no voy a sacar toda la carne al asador hasta que no vea que no estoy vendiendo es como cuando vea que no estoy vendiendo tomen aquí está miren pero es que de gameboy uno básico es pokemon azul y rojo porque no están ni siquiera como promesas porque nintendo no te va a dar una promesa claro pero por ejemplo cuando salió nintendo 64 este no estaba no habían anunciado muchos juegos y en la segunda en el siguiente direct los lanzan o sea pueden lanzarlo bueno todavía falta el pokemon day que hacen su propio directo a lo mejor y ahí sueltan algo podrían soltarlo ahí yo te digo lo pueden sacar en el siguiente directo podrían seguir en un año y sacan un pokemon chido o sea son juegos que tienen ya en el asador diciendo o sea entendiendo que nintendo espera que el el switch dure este otros cuatro años de vida de aquí hasta que de hecho se cansen más o menos dicen que tal vez les dure otros cuatro años van a intentar que lo hagan pero obviamente necesitan necesitan mantener ese tipo de cosas ahí esperando es igual como nos tienen en pokemon go que están saltando los pocos si lo piensas el que mantiene vivo a nintendo son los juegos de nintendo entonces pues técnicamente los juegos de nintendo se hacen específicamente para nintendo switch entonces aquí el problema son los los otros desarrolladores que pues tienen que adaptarse a la play 5 a la play a la a la xbox serie cx que tal vez tienen más bien que decir ok si quiero vender más tengo que este adaptarlo para que también salga para nintendo switch que es lo que va a ser harry potter que hasta julio me parece va a salir la hardware legacy no algo así se llama no recuerdo el este va a salir en nintendo switch o sea tanto así que primero salió en pc y en pues también cuánto tardó en salir este fall guys en switch ajá o sea que pues yo creo que o sea si yo creo que nintendo está como pues yo estoy cómodo estoy haciendo lo que mantiene vivo mi consola son los juegos que yo hago que también ya está estirando la liga yo creo que al límite porque es lo que decíamos en este último directo que es como de que esperas y yo pues es que ya le dieron mantenimiento a todas las sagas pues sí pero entonces lo que pasa es que ya estamos más cerca de que por ejemplo cuando salga el año que entra tienes otro chance de que te den un pokemon chico o sea eso va a ser anual o sea lo que va a pasar de hecho en realidad es de que este por ejemplo en 5 años este no wey pues que tú ya no eres chido wey entonces ya para qué es que ya soy viejo wey ya no es que es que no es que no sé fíjate es que no sé si es porque yo ya no sigo pokemon estás moteado mario este no sé si ya no sigo pokemon si está porque y al final no digo nada este no o sea no sé si soy yo o sería que ya no sigo a nadie o no sé pero siento que no hay tanto contenido de este pokemon a comparación de tal vez el otros pokemon que he visto por ejemplo tal vez no sé o sea es que antes cuando yo estaba metido en el mundo de pokemon siento que había como más del mundo de pokemon pero no se dice porque yo lo buscaba si yo creo que no es por eso había más ya más por eso yo creo y ahorita es que ahorita siento que pues es que nadie lo ha mencionado es que realmente nadie lo ha mencionado o sea ni ustedes lo han mencionado tenemos como 4 shows que hablamos no pero en el día a día en el día a día dices pero es que no es que nosotros tres no somos competitivas pero si te metes a twitch yo los twitchers que he visto se la pasan en batallas en batallas de ranked ahí peleando todo el tiempo bueno tal vez falta el ranked pero siento que no para mi es como de que hueva pero para ti si sería como algo muy divertido porque es batalla tras batalla no me llamó tanto yo lo que decía es que es que tú te enamoraste mucho de un juego es como si nosotros solamente nos hubiéramos quedado con la versión azul o roja y no hubiéramos querido ver ningún otro juego porque esas eran las cuestiones pero pues por suerte nosotros salimos de ese bloque de es que esta versión es la mejor la probamos y es lo que tienes que hacer probarla creo que también es algo que que si pasa con Pokémon de repente porque me pasó también a mí de que ves de las primeras versiones de Pokémon hasta pues chance Rubí Zafiro todos ibas sintiendo como muy igual y como de cómprate otra versión nada más para darte dos Pokémones y además los juegos eran carísimos nunca me pudieron a mí comprar todos o sea yo nada más mío mío nada más tengo Rubí y pues sí me hubiera gustado Esmeralda nada más para el cachito de campaña hasta que te vendían con un juego o sea el juego completo y ese DLC de Rayquaza pero no se pudo eran juegos carísimos entonces yo también en esa época lo abandoné por eso para mí Perla Diamante Blanco y Negro pues son una etapa que no existen pero y luego ya llega además la etapa XY que era allá donde teníamos lana y que vi el tráiler y que dije no mía es 3D este pedo ya no son los sprites de los Pokémon así y que la forma de verlos moverse chido era en Battle Revolution o en Pokémon Coliseum o en Pokémon Stadium o sea ya tu juego base ya traía modelos en 3D de tus Pokémones y ya los podías ver robobatallar acá bien chido eso me emocionó y fue lo que me hizo regresar a la franquicia y pues ahí fue donde además este ya tuve el acercamiento con ustedes que también lo jugaban y que además eran también bien fans de Pokémon y pues ya de ahí me seguí como gorda en tobogán ¿no? y que sí que sí o sea yo tuve la las ganas de seguir con este Sol y Luna este Espada Escudo ahorita con Violeta Violeta Naranja ¿Violeta qué? este Violeta Escarlata Escarlata Violeta Escarlata pero pero sí sí se siente como ahí de hecho es eso o sea Violeta y Escarlata cagadamente son juegos que cambian un buen la la dinámica y que están chidos están muy mal hechos pero están chidos o sea la hubieran sacado del estadio si esos juegos hubieran salido al 100 pues es que en realidad la cosa es que la sacaron del estadio güey porque es el juego de Pokémon con más ventas que tiene la Switch entonces creo que lo único que le gana es la Game Boy porque hay más Game Boys vendidos que que Switches que tal vez eso no dure pero una cosa es que sea el más venido cosa que sea chido está chido es que sí está chido pero está es muy bueno pero lo están jugando ustedes sé que mi opinión sé que mi opinión no pues es que yo no soy competitivo para mí fue como pues o sea es que la cuestión es la forma la forma Ultimate de jugar ese juego es que lo empieces con alguien más y jueguen la campaña online que eso es algo que se puede o sea puedes ir de la manita con tu amiguito e ir gimnasio por gimnasio derrotando gente o sea uno mínimo máximo máximo cuatro o sea eso ninguno de nosotros lo hizo cada quien hizo su aventura por aparte pero desde el principio te dan ese chance y digo también es un error del juego que no te lo comunica bien pero desde el principio podrías conectarte online y jugar la campaña completa con un amigo o sea a mí me hubiera gustado vivir esa experiencia no se pudo a lo mejor en otras ediciones este lo pulen más pero puedes ver a tu amiguito en todo el mapa todo el tiempo así yo jugué un rato con mi primo cuando estuvo aquí dije ay cuando vamos a poder jugar juntos y todo ya podemos jugar y era uuuh que chido y nada más el cabrón salía en mi mundo y realmente eso si está triste no hay como una interacción no hay nada entonces dije se tienen que comunicar mucho entre ellos como para hacer cosas en concretas es como un un patio de juegos o sea no hay reglas el juego no te obliga a hacer cosas pero pues la idea cuando haces esas cosas pues si es como de compartir este hay como recetas para hacer sándwiches entonces que es como de vamos a hacer esto para hacer shiny hunting o que tú tienes una versión y otra nos pasamos Pokémon ahí en directo o sea hay muchas ideas que están ahí están muy padres pero están todavía como en beta no yo veo la cara de sal no lo estás convenciendo mira aquí la cosa es esta porque por ejemplo lo que dice ese Alex y lo sigues jugando ahorita pero por ejemplo Mario y David ahorita ellos ya tienen todo el Dex hasta donde tengo entendido entonces si en tu objetivo principal de como juegas Pokémon es completar el Dex pues ya terminaron el juego después de muchas horas porque yo la puedo ¿cuántas horas tendrán así en promedio? unas 70 horas de juego vamos a poner un promedio no así un 70 yo un juego Pokémon más o menos le invierto 80 horas entonces en ese sentido pues tienes este aspecto de que pues ellos ya lo acabaron le invirtieron todas las horas y le sacaron todo lo que para ellos les ofrece Pokémon pero por ejemplo Martín, David y yo nosotros cuando viene una treincursión nos preparamos y tratamos de pelear juntos contra las treincursiones la neta yo creo que es de los momentos que más me he divertido con un juego de Pokémon porque la verdad es que son pues jefes bastante difíciles el hecho de que te tienes que apoyar tienes que hacer estrategias de como tienes que pelear exactamente es llevar el meta a la parte de lo cooperativo o sea son cuatro güeyes que tienen que balancear sus Pokémones para hacer que cierta cosa pase contra un Pokémon que además está súper ponchado ¿no? en el que acaso que creo que fue el más difícil fue Sinderace que era tipo tipo lucha con el terratipo lucha era terratipo lucha el güey y si estaba estaba muy cabrón porque o sea la cosa es de que tienes que pelear bueno las treincursiones tienes que pelear por ejemplo con un Sinderace nivel 100 pero obviamente aparte de que es nivel 100 tienen buffs que lo hacen muy 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 fuerte entonces tienes que armar estrategias con Pokémon que tengan nivel 100 mínimo para chingártelo entre cuatro chingártelo entre cuatro y ni así o sea lo intentamos como unas 12 veces cuando le ganas lo puedes atrapar pues ya es un Pokémon que de entrada es especial lo puedes entrenar lo puedes llevar a competitivo lo puedes poner a criar si quieres un este un escorboni shiny lo capturas para que sea el semental de todo sí hace poquito soltaron a Greninja este hay eventos también como por temporadas de que ahorita por San Valentín están los ratoncitos estos que son una familia o sea la raíz que te gustaba de Pokémon honestamente sigue estando y nada más le van agregando como componentes lo triste hasta la fecha y que es lo que a ti te había conquistado era que no hay megaevoluciones que ahorita lo interesante son las teracosas que sí le dan un giro muy machín al juego y pues eso en los detrás en el trasfondo de la historia y todo eso pues sigue siendo un juego de Pokémon pero ahora de mundo abierto que se buguea en ratos a todo esto a mí yo tampoco tuve un bug así que cosas que te rompan la experiencia no pero honestamente es un juego que se ve feo visualmente se ve feo que ese es el gran pecado de Pokémon pero la cosa nada más para resolver justo como empezó la discusión es que yo creo que simplemente el algoritmo ya decide porque tú proactivamente no has estado interesado en seguir buscando más juegos de Pokémon que tampoco está mal o sea es como ahorita lo que estamos diciendo de Marvel hay un punto donde llegas con la franquicia que aunque te encante o que te encanten iteraciones anteriores de la franquicia pues no juego por eso aunque tengan cosas mejores o peores pues no juego por eso tienes que seguir con la franquicia y más allá de convencer hacia él yo creo que lo más sano pues es que regrese cuando ya se sienta así como ya estoy listo para que Pokémon me vuelva a romper el corazón porque luego nada más tenemos por ejemplo Martín el pobre el pobre el pobre cabrón empezó a jugar con nosotros y ahora ya anda buscando en Japón cartas de Pokémon porque lo volvía a traer a un mundo que él ya había abandonado él dijo no yo ya no quiero este mundo de las cartas porque y ahí anda buscando qué nos había contado se encontró una una tienda como de pura carta rara ¿no? sí pero se encontró un Pikachu que costaba como 400 mil yenes la pinche carta y dijo no mames me voy a salir de aquí ahora voy a hacer rage quit de la vida porque si no aquí se va a quedar todo el fondo del viaje ya le dije ya le dije oye traeme una una caja de cartas para que la grabamos no traeme una dice no pero pues el cabrón regresa hasta pinches marzo para cuando salgan las pinches cartas ya van a estar en español en México ya no van a ser contenido ya mándamelas por DHL yo pago no 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 mira que él abra los sobres y tú haces la narración de este pendejo mierda más el punto de las cartas es abrirlas yo wey es lo que se siente chido wey ah bueno entonces no bueno si si ahí ya ahí ya me puse un 4 el wey ya valió madre estoy encabronado pero sabes que encabrona más tú los videojuegos los videojuegos son la razón principal por la que uno tenga ulceras en el estómago si o no es una razón interesante oye pero no los videojuegos deberían de ser para desestresar vayan vayan poniendo vayan poniendo la mesa porque ya vamos con el tema yo mientras voy a ir a desaguar ve a hacer popó mientras les platico primero la tertulia de este episodio chicos quiero que sea sobre el aire en los videojuegos porque vi una noticia trágica en México no haz otro chiste Mario no yo no hice ningún chiste idiota no pues hace poco leí una historia donde justamente acá en México dos niños estaban jugando maquinitas y cuando uno le ganó el otro el otro agarró una pistola que tenía en la casa de su papá y mató a su amiguito ah chinga que estuvo muy culero eso estuvo muy culero es un puto crimen es un crimen de alto impacto en ese sentido en ese sentido mi respeto me respeto mi respeto mi respeto mi respeto a proceso la revista que la noticia porque en lugar de enfocarse en el juego se enfocaron en lo que era verdaderamente problemático que era porque el chingados el niño tenía un arma y es ver el pedo de que en los noventas eso habría sido el headline juego satánico satanismo y videojuegos niño mata a su mejor amigo durante reina un videojuego exactamente aquí el pedo de ese caso en específico fue justamente el por qué chingados el por qué el niño tenía un arma por qué el niño pudo acceder a ella y en ultimadas cosas pues es que una riña que puede haber sido una riña en fútbol pudo haber sido una riña porque le robó su paleta payaso si pues le bajó una riña así el pobre pendejo la neta agarró un arma y arruinó su vida arruinó dos vidas de madrazo pero bueno aquí lo interesante es justo porque obviamente de qué edad eran los niños de qué edad eran o sea que eran niños estaban muy chavalillos y estaban chavalillos o sea eran adolescentes o sea no llegaban a los 18 mucho menos güey yo creo que estaban entre 10 y 15 también está bien cabrón o sea un niño de esa edad o sea que ya mate a otra compañera con una pistola es que es porque llevamos la tertulia muy lejos y muy rápido yo creo que pasó los nintendos hay dos tipos de epilepsia güey una es cerebral y la otra es demonio les voy a presentar hay un juego que se llama Resident Evil en inglés significa el diablo está en ti si tienes Resident Evil es que estás invitando al diablo al evil a que entre ¿cuál es el punto aquí? pues obviamente proceso lo que digo tocó la noticia contacto y enfocado lo que debía hacer pero obviamente los comentarios de abajo muchos de señoras y gente grande están diciendo es que los pinches videojuegos hacen que los niños sean violentos y obviamente también recordemos cuando hubo un tiroteo en Nuevo León y que también la cabecita de algodón llegó y dijo ah sí es que los videojuegos hacen violenta a la gente y eso ya tiene una noticia ya tiene unos años pero igual que es una narrativa que se usa mucho entonces la verdad me gustaría decir que efectivamente o sea por un lado la gente es violenta es violenta eso es independientemente de lo que jueguen pero también vamos a ser sinceros cuando toman esas posturas contra los gamers obviamente siempre decimos no es cierto los juegos son para desestresarnos y siempre ponemos como ejemplo juegos como Animal Crossing para llevarlo bien así pero también lo cierto y es por eso que muchos luego tienen esas percepciones los juegos sobre todo los que son competitivos creo yo despiertan luego coraje ¿no? muchos sentimientos hay mucha tripa implicada dependiendo del tipo de jugador yo por desgracia me cuento entre ese grupo de jugadores yo me emputo muy fácil mientras juego pero quiero saber por ejemplo si ustedes también han tenido en algún momento de su vida o con algún juego en específico o de plano no este pues estos cuando ustedes están jugando y se están encabronando innecesariamente ya sea en sus diferentes suspensiones desde algo violento hasta simplemente andar maldiciendo los siete mares mientras juegan porque yo siento que todos es una emoción que a todos nos ha pasado entonces me gusta ver con qué tipo de juegos y si lo siguen haciendo o qué onda ¿no? entonces David tiene ganas David tiene ganas de contarnos historias le ven la cara se está apuntando sí es que recientemente es el cielo el cielo y el infierno con Bayonetta literal empujó a empujó a ¿cuál? el escalero Bayonetta 3 Bayonetta 3 ok este híjole tiene unos unos retos eh cerdos no sé de que ahora vence 100 enemigos con una mano atada a la espalda y sin municiones ¿estos son extras? son extras sí pero pues de repente pues vas en el nivel los niveles regularmente son lineales tienen zonas un poquito abiertas donde puedes explorar pero la lo de siempre es que es una línea recta ajá y te encuentras estas cosas regularmente están escondidas es como de ah ya me encontré uno de estos retos secretos pues ya que lo encontraste lo que quieres es pasarlo no necesariamente porque si no lo pasas no puedas avanzar pero es que ya lo encontraste ya estás ahí es como cuando este pues no sé estás en un lugar al que regularmente no vas y es un lugar en donde venden el este el sándwich que te gusta entonces pues ya si ya estás ahí porque no te lo vas a comer ¿no? el pedo me dijeron así me dijo mi mejor amigo una vez si ya estás aquí ¿por qué no te lo vas a comer? si oye no tengo neta y este pero es que hay veces que los retos si se pasan de que imbécil es ajá me he quedado me he quedado porque se vuelve personal es como no que no pudiste no que no pudiste pinche bobito y así te dice el intento así te dice bayoneta si y pues si este si te quedas ahí intentando un buen rato de tryhard y si me he llegado a desesperar que es como de puta de que de esas veces que típico que dices es que pinche mono está mal programado es que pinche escenario está todo culero o sea y empiezas a gritarle al juego por cómo es cómo está hecho y es como de que ya cuando te escuchas a ti mismo y es como de me estoy peleando con alguien que le vale verga mi coraje me estoy peleando con algo que ya gasté hay uno muy en específico que la cosa era derrotar varios enemigos en un límite de tiempo tenía me podían pegar solo cinco veces pero el escenario eran como bases flotantes que tienen una forma como de honguito la morra lo que tenía la pésima maña de siempre irse para abajo de las bases y pues ya no sube este porque manejas diferentes personajes este personaje no tenía la habilidad de ascender lo que hacía para avanzar más adelante era columpiarse hacia abajo y meterse abajo de esas pinches bases ok y llegó un punto de que me desespero demasiado y si me enojé ya estaba bastante ¿cómo eres enojado? cuando te enojas ¿qué actitudes tomas? pues como muy serio ya no hablas tanto digo que también sería cosa de platicarlo con nadie que era la que lo vivía en vivo y es como de no manches nunca te había visto así con un videojuego o sea la realidad es que es más común es más común de lo que parece o sea en Breath of the Wild me enojaba con los centaleones por ejemplo cuando ibas tú muy vergas con uno dorado uno plateado y te sentabas de un hachazo te venía como de ¡puta! este y en este caso pues era lo mismo y lo logré el reto se logró lo pasé pero yo 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 este y se lo recomiendo a Javi yo ya no suelo aventar cosas y eso va a ser otra anécdota posterior porque también lo hacía pero yo la supere este ahora ahora lo que hago pues nada más me levanto así como ¡sí! y me pongo a hacerle esta seña a la tele pero con energía como de ¡ay! ¡estás pendejo! y ya eso como que desahoga en la tele así así de es como de ¡guau viejo! es el juego viejo no, yo no, yo yo soy el metagero pero actualmente lo que dices es que sí estabas enojado o sea, sí estabas frustrado pero por ejemplo no bueno jugando a Splatoon también cuando llegamos a ganar cosas súper potentes y que no estoy en vivo también es joder ¡ahí está! ¡cabrón! ¡ahí está! ¡ahí está! por ejemplo no es tan yo para contarlo ni ustedes para saberlo pero hicimos una partida privada de así sin stream de Splatoon y ahí se dijeron cosas que estaban al ras del crímenes de guerra chicos la verdad yo llegué y así como ahorita que llegué y estaban hablando de asesinar de digo de desviviciones porque es que YouTube censura videos que tengan esa palabra ya quedó desmonetizado desde que un niño mató a otro niño güey sí, ya bueno pero ni modo este llegó igual esa vez a esa sesión de Splatoon y es como de no, sí que este país y que como el Hitler no sé qué y yo wow me estoy perdiendo de algo uy no sí aquí estamos a nada pero gracias güey o sea uy no ya no pues es que ya me lo desmonetizaste ya para que me cuida ¿no? sí para que no me funaran pendejo uy que Javi un día alguien va a algo voy a hacer y alguien va a regresar aquí según el testimonio de su amigo el tipo es un este sigue al nazismo es un neonazi alguien que es amigo de Auronplay aquí miren aquí está Javi aquí aparentemente es nazi es neoniberal o algo así neonazi liberal punk es neoniberal él va a votar por Anaya exacto ahorita va a salir Anaya atrás de mi closet me da coraje tanta pobreza pero sí amigos ahí está los dos lados un juego que no es competitivo pero que tiene retos en el juego que pues tienes que pasar o también me pasó en Mario Odyssey por ejemplo el de el lado más el lado más que oscuro de la luna Sunshine pero ahí me vieron sufrir pero lo también hablando también de Sunshine lo he jugado este offline en privado y he cagado lo llegué a jugar lo llegué a comprar este para para Gamecube en la era donde vivía con gorras este y lo jugué lo puse en mi cuarto estaba una tele donde conecté el Gamecube para jugar retro ahí y este abajo de la tele estaba mi maletita pues ahí todavía tenía mis arraques de furia y agarraba el control de que no podía pasar algo y además como el control de Gamecube es más juguetoso pues si aguanta más el dobleteo y era como y lo aventaban a la maleta pero caían suavecitos caían suavecitos así como pero era como pinche mona pinche mono más con este tipo de juegos más niño lo que pasaba era de que cuando mi mamá me veía así ya con la furia desbordante me decía mira te calmas o te apagó esta chingadera y te vas a dormir ah si te decía tu mamá si llegó a verte enojado y si era así si era como de no si te vas a estar así ya no juegas y mi jefa hablaba en serio pues de hecho se acuerdan cuando nos apagaron el switch pero pues su mamá ya ya estuvo bueno ya basta de decir tantas veces a ver tu Mario son bien graciosos este perra perra amigos pues no se enojen yo si tengo no yo si tengo problemas de ira ah si ira ah bien si ven este si han visto los streams eso sobreactuado realmente con Sonic es igual realmente no soy así o sea o sea no o sea piensen Mario hay veces que se ve proactivamente infeliz mientras juega esa es su versión optimista del juego eso es sobreactuado porque realmente no estoy tan frustrado o sea no estoy que me llevan a chingada nada o sea es como de ah pues lo volvemos a jugar no y todo y ah esta pendejada le hicieron mal pero es nada más como este catártico poder decir para hacer esas cosas y así explayarse pero realmente es actuado o sea es sobreactuado no es no soy yo cuando yo me imputado tengo dos versiones de imputación una que es cuando hay otras personas que lo pueden colaborar hay dos una es cuando juego competitivo o con amigos y sale un idiota como Javier y te traba y no te deja jugar bien y luego te tibaguea y luego te hace sentir mal con todas tus decisiones en la vida y lo único que haces es Smash Brothers y ya no quieres volver a jugar ese juego en tu vida es cierto a la fecha a la fecha cuando juega Mario Smash y acaba una ronda tiembla es de como no sé también si les pasó si les pasó como cuando llegaba a haber una bronca entre morrillos y era como de que ya se están ahí calentando las cosas y se siente así el así yo he visto a Mario en Smash pero mira pero es muy chistoso yo amo Smash Brothers yo amaba Smash Brothers y amo jugarlo pero con David me gusta jugarlo con Sal porque son personas maduras que no se van a burlar de ti que se van a divertir contigo que te la pasas chido pero luego juegas con Javier y es una experiencia horrible que estás jugando con todos los troles del internet en una persona que podrías golpear pero que te va a matar primero exacto es que justo estaba diciendo de que yo ya tendría mi cara rota si no fuera más grande que Mario exacto así bobe como Arthur como el membre de Arthur no aprieta su puñito así de si fuera más grande te destruiría malmente así empezó Eggman que también me llevó a pasar en la historia familiar que llegaban hubo una papelera con maquinitas y el juego el juego causante del del pegarle al de al lado fue Snow Bros un juego tierno un juego tierno pero hablando de llegó un punto en el que ese juego nos empezamos a trolear en el juego como de ya te quité la pocioncita ya te quité a tu kill que en ese momento no era su kill y pues se prendieron se caldearon los ánimos con mi con mi primo primo Mar saludos este toda la familia imagínense que tan cabrón estuvo que toda la familia sigue recordando esa pelea más que la de Pacquiao en todas las navidades en todas las reuniones es como ay cuando ustedes se pelearon como pinches callejeros en la papelería en la calle en el suelo dando vueltas de los pelos güey macizo pero como pero a ver es que nunca he jugado yo a Snow Bros porque chingados se pelearon en el juego de Snow Bros la idea la idea es jugar en equipo cabrón la idea es jugar en equipo con tu compañerito y este acabar con todos los enemigos de una pantalla y subir a la siguiente y repetir la misma operación cada 10 niveles está un boss y así sucesivamente pero uno era muy pendejo no 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 nos estábamos empezando a trolear era como de que lo que puedes hacer es hacer bola de nieve a un enemigo lo avientas y te llevas todo de chusa y te puedes llevar a tu amigo y hay tres power ups uno que es una pocioncita roja una azul y una azul rojo y amarillo la roja te hace más rápido la azul es para que hagas más daño este la amarilla tu disparo tiene más alcance y si no tienes y si tu amigo tiene esas cosas y tú no de repente pues te vas quedando atrás y pues te matan más rápido te quitan más puntos no haces tantas cosas y ya andábamos como en ese punto la verdad no sé quién iba quién iba adelante de quién pero la cosa es que se volvió y sostenible no me acuerdo no 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 me acuerdo eso no 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 cuando regalas el smash o cuando regalas el mario pari o cuando regalas david pega si fui yo perdón ya este a lo mejor nunca lo he hecho en estos muchos años probablemente más de 20 hoy me disculpo públicamente es que justo david me acaba de bloquear que también va acorde porque yo igual este pegaba yo también le pegaba o sea es que con mi hermano y mi hermano es particularmente más pequeño que yo entonces la cosa es que yo antes antes empezamos él y yo jugando smash en smash brothers brawl y haz de cuenta que todo era diversión porque teníamos el mismo nivel o sea en plan de que ah no mames con este botón sacas un escudo ah no mames que chido el pedo wey es que el puñetas de pronto descubrió como hacer spikes entonces aquí es la cosa una vez dices que pedo como hiciste eso no y no me dijo como chingado no mames entonces la cosa es que tienes un pendejo que sabe hacer los spikes y tú no entonces tú nada más ves como con ganondor que aparte es súper fácil meterle un spikes y su puto limar haciéndole entonces yo me acuerdo wey que la primera vez que lo hizo así yo dije ah que cagado ya bájale y lo vuelve a hacer y le metí un vergazo y dijo ah no mames para esa pelea el chiste es que ya jugábamos smash y era cuando de ahí es que mario perdón por ser tóxico conmigo pero es que es la única manera que aprendí a jugar así me formaron no soy yo así me criaron yo era ya la verdad si cuando me ganaba si me amputaba todo colapsó justo como david con una historia encrechendo de que llegué o sea era la mejor estábamos bien metidos me ganó me hizo ese puto spike y en eso agarro mi puño lo volteo y obviamente me voltea y si tienes ojos me va a romper la cara entonces como que haz de cuenta como cuando en los juegos que vas direccionando hacia donde vas a pegar entonces primero ve su cara no el python punch y la pantalla está frente a mí no me quedo así y otra vez como pienso no esto va a ser un desmadre y me doy la vuelta le pego a su puerta atravesé la puerta güey del putazo que iba a acomodar a mi hermano pero o sea era un pincho hoyo yo no mames o sea si traes el falcon punch era un falcon punch güey porque tenía todo el puño astillado así sangrando yo volteo y yo Gerardo nos van a cagar y mi hermano güey rompiste te van a cagar bebé yo dije bueno Gerardo piénsalo le compré un póster del hombre araña y me lo vas a poner aquí para que no se vea el hoyo y dice a mí no me gustan los póster pincho hijo de puta yo de no Gerardo perdón pues me cagotearon porque porque pues atravesé la puerta de un vergazo y después de ese día decidí que nunca iba a volver a pegarle a otro humano mientras juego pero de pronto fuimos a la fábrica de harina a jugar juegos este arcade y dije voy a jugar Tekken con David y Street Fighter nunca me había sentido tan cercano a romperle su madre a alguien a mi lado jugando un videojuego hasta ese día literal no voltee y Dios tenía mi manita de Artur así o sea por dentro yo ya tenía fuck no así no estaba diciendo ok tranquilo y hasta hice mi movida mierda esa en la que Bison se la pasa barriendo así y ni así le gané estoy bien todavía me volví a un putar nada más de pensar y lo mejor es que el que se compró una palanca para ser mejor en esos juegos es Javi y hasta ahora ha tenido un progreso de cero o sea David te ganó en Tekken es por eso que es que David trae el barrio yo me creí en las maquinitas tienes razón Samurai Shodow que de nuevo me sentí rico cuando le gané a David pero también no me acuerdo pero creo que estaba a punto de golpear te gané amigo un día un día David y yo vamos a estar jugando y los dos vamos a estar en un vergaso de nosotros cuando estemos en nada así nos vamos a ver nada más como típico póster de pelea de box de box así los dos así pero yo juego competitivo también no me lo quiero tomar tan en serio de hecho este cuando jugaba Pokémon Unite para mí era como estoy jugando con mis amigos y ellos eran los que se lo toman un poco más no mabe el bar que me pendejeó las veces que jugué con él dije perdóname tú si estás jugando en serio yo te estoy llevando a la quiebra y para mí es como un punto en el que digo ya no es divertido si ya no es divertido ya no quiero jugar entonces nada más es eso creo que el único juego de competitivo donde sí fui un poco más serio fue en Halo y ahí sí pues yo solamente me lo pasaba chido porque estaba jugando con Axel y ya pero ya cuando encontrábamos un idiota que te disparaba luego en la cabeza solamente era como un buey castroso decíamos nos metemos a otro día porque ya estamos hasta la mano pero nunca llegué a un punto de enojo ahora los que se me han hecho enojar más bien son los single players ah en serio Sonic Pinball no Sonic no Sonic no Sonic no Sonic no Sonic Sonic Pinball Party no son la misma madre no yo también no mames yo también no mames eso eso lo jugué en Game of Advance y ese sí lo jugué legal en Game of Advance entonces no tenía save stage nada y ya las últimas misiones para acabar ni siquiera eran extras eran para acabar el juego eran tan absurdas que o sea yo estaba hasta las 5 de la mañana así carajo también God of War God of War los Berserkers que son como lo equivalente a las Valkirias del primer juego hijo de su que o sea fue como estrés postraumático yo nada más que le gané a dos Valkirias y dije quiero me hice esa pregunta quiero esto en mi vida o sea este es un es el inicio de un viaje lo quieres en tu vida o o volteas nada más es que ni siquiera es voltear 90 grados no 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 voltea 3 grados a la a un lado y ahí está otro juego esperándote dije tienes razón ya ya tengo lo que quería de God of War ya me enteré de la historia Kratos es un gran padre este pero es lo mismo que antes de es lo mismo que estás haciendo ahorita con no sé por qué Belanova Bayonetta Belanova si le puedes un filtro si te parece es lo mismo que estás haciendo con Bayonetta yo de pronto ya estoy investigando y me sale así una tumba de Berserkers y digo todavía no creo estar en el video a chingue su madre y me empieza me viola una me viola dos me viola tres ahorita ya llegamos a un acuerdo eso ya es gusto ya llegamos a un acuerdo Abby y yo de que a ella ya le gustó como este platinaje de Bayonetta y fue como de hay que platinar pero nada más una vez en un solo file son los dos eso está bien no yo lo que hago ya llega un punto y y es que son aquí no sé si Javi me pueda corroborar pero son dos eh gameplays que tenemos él está jugando en un play 5 él no tiene pantallas de carga ah si es que también son 20 segundos cada vez que te mueres no en spiderman que en los también sus pinches retos que cada que la cagas en los de sigilo que también es de carga que digo también ahí tengo paciente yo soy muy paciente con las pantallas de carga también yo crecí con el play 1 con juegos pirata entonces ahí los tiempos de carga eran eternos entonces agarro el teléfono un ratito ah ya vamos de nuevo ya la hubiste acá pendejo ahí va otra vez o sea la cosa en lo que carga la pantalla que en lo que la cagas en esta vida donde ya no tenemos tanto tiempo es un poco estresante de pronto que apenas vas iniciando el cabrón ya te aplicó un combo entonces ya llegué a un punto en el que yo no aviento el control yo no muerdo el control lo que hago es más bien lanzarlo hacia arriba como juego en la cama pues cae en la cama y ya nada es un maldito y lo vuelvo a intentar porque soy necio o sea es como soltarlo como aventarlo y este tiempo de carga me da chance para decir para maldicirlo en verdad quiero hacer esto sí quiero hacer esto carajo y lo voy a hacer porque soy el dios de la guerra ahora ahora la última y la última cosa donde ya es mi punto más grande es que cuando yo estoy haciendo esas cosas cuando me están destruyendo en un juego y ahí está mi memoria mi recuerdo más grande que tengo de enojo es con Kingdom Hearts Chain of Memories un juego que salió para Game Boy Advance hicieron un remake para Playstation 4, 3, 4, 3, 5 todos ok pero está padre y bueno no no está padre es un juego de cartas es un juego de cartas pero con movimientos RPG al estilo cualquier Kingdom Hearts pero empiezas a elegir tus movimientos con pequeñas cartas que tienes en la parte de abajo está complicado está raro empiezas el juego como que más o menos te explican todo está feliz como que los enemigos no parecen ser algo desafiantes y dices ok pues igual me lo puedo echar es un juego feliz y tranquilo no pasa mucho tiempo hasta que llega el maldito hijo de perra que se llama Axel es uno de los el amigo de la infancia de la infancia no no tiene su nombre el cabrón y entonces dices es un jefe bueno es como de los primeros jefes que me puede hacer el cabrón empieza y el cabrón sabe usar sus pinches cartas porque tú no sabes tú solamente sabes que es ataque y defensa este cabrón este güey fue programado para este güey está programado para violarte entonces empieza a hacer un combo así de cartas estúpido que dices eso se puede hacer y pues tú no te dejas mover te mueres y así estuve una y otra y esta madre güey neta creo que nunca me había enojado tanto yo sudo cuando estoy con los berserk sudo y en eso acaba la sucesión de juego y se va a bañar así de su lado y toda la cama mojada así de tuve la mala fortuna de hecho si güey de que así te quitas la playera porque ya estás sonando guerra tuve la mala fortuna de que mi mamá justamente me buscó para algo cuando estaba teniendo este momento que chingados quieres si cabrón o sea se me soltó o sea le hablé fue como ¿qué quieres? no ves que estoy un cagrajo espérame tantito ahorita voy maldita sea estoy aquí y nada le hizo así como eh pedo se quedó así o sea asustó se salió y me quedé como cinco segundos después tuve que respirar y tuve que ir a disculpar y decir no de verdad es que no sé en qué me convierte este juego es lo que estoy diciendo toma nota Andrés Manuel López Obrador aquí hay material hay material aquí no mames hacen llorar cuando juegan videojuegos hacen llorar a sus mamás entonces pues no nada más no me hablen cuando me están violando es que es que es eso porque por ejemplo yo lo que me he fijado es de que como alguien que luego si te tuve muchos arranques así de que me emputo que han habido como diferentes yo definitivamente me he dado cuenta que mi talón de Aquiles si son los juegos competitivos cuando sabes que hay otro pendejo del otro lado que es el que te está ganando y ni siquiera es local a mi emputa específicamente los competitivos que son online porque por ejemplo yo he estado en un torneo donde me violan así sin pedo y la neta no me emputo es como ah no más este güey si se me amó por ejemplo lo más que llega es cuando juego con Seale que es cuando te pones muy tenso jugando porque están al límite y me gano pierdo pues no me encabrono pero si eso me lo hicieron hijo de puta en online me encabrono y todo y aquí haciendo la prueba y la prueba son dos switches que yo pute porque a la verga o sea tienes cuatro si te compraste dos se lo dices a la tía y después ahorita el que tienes ahorita yo apenas me voy a comprar el de celda yo apenas me voy a comprar el de celda yo no necesito comprarme uno claro pero es que esto que principalmente esto queremos que sea la anécdota esto es un pedo mental mío esto es un pedo serio que obviamente ya después del tercer switch dije ok ya tengo que bajarle entonces obviamente tiene mucho de evaluarse uno mismo de oye pues porque eres violento porque no es culpa del juego al final porque eres así porque eres así porque eres así que ahorita ahorita eso lo dejamos como para el cierre pero justamente aquí la cosa yo con estos juegos de que yo sí respondía bien cabrón pero es específicamente estos juegos porque por ejemplo jugué el Den Ring y God of War y no me emputo no digo nada yo siempre o sea si me frustro como ustedes dicen de que me encabrono y por ejemplo mi reacción más violenta es de que sí como que agarro el control y lo compro lo compro su reacción más violenta pero estás jugando con los controles de la nueva generación que son de bebés explícame explícame cómo mordiste tus controles jugando Smash pero es que eso voy también yo mordía yo también mordía controles con el Den Ring yo muerdo al que está al lado ah yo creí que bueno no más este no pero o sea justamente aquí lo que digo es que en estas experiencias que es de uno y todo eso o sea si me emputo a veces porque por ejemplo lo más que he llegado es no sé en Mario Kart que me emputo y rechucuteo o sea nada más agarro cierro el juego ya a la verga ya me rechucuteo ya a la verga eso es su modo de enojo sí que es un modo de enojo pero pues es uno muy inocente y uno muy cobarde no 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 ah bueno pero yo ahorita estoy hablando de en los juegos este de una de una persona no te vayas no porque así eso es una toxicidad eso es una toxicidad pero aquí el punto es de que con los juegos así por ejemplo que son un reto como el Den Ring o God of War la verdad como que no me emputo o sea sí porque reconozco de ah no es que ahí sí la cagué y no me he encontrado con un pedo que yo diga es que esto es el pinche juego que está mal hecho y tal vez en eso sí ayuda mucho como dice Mario lo de que mis partidas las partidas en el Play 5 se cargan rapidísimo porque por ejemplo creo que nuestra comparativa fue cuando hicimos Mercenarios en Resident Evil 8 y que ese y que ese güey dice no más que un minuto en lo que se carga la pinche partida y yo de ah valió madres a ver otra vez o sea todo se hace de volada pero en general yo he visto que no o sea si estoy jugando yo solito no 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 experimento esa ira que en cuanto juego por ejemplo Smash que es ahí vamos a lo de mi toxicidad ahí sí está en tope güey o sea yo puedo estar tranquilo bien feliz ese día y una partida y aparte soy bien pinche tóxico güey pero es como de una partida dos partidas va huevo 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 y me empiezan a ganar es como de ok tranquilo no te calientes y empiezo a sentir como me hierva la sangre y digo no pasa nada sigue jugando y ahorita ya ya tengo más autocontrol pero antes si era como de ah pinche que la chingada por eso tengo tres controles de cubo que valieron verga güey y también le gritaste a tu jefecita sí porque Mario le gritó a tu jefecita si ha llegado a la puerta a su hermano y casi le rompe la cara creo que pero nunca ha terminado a tu jefecita dice pero va a ser un tóxico de mierda un tóxico de mierda un chista güey un neoniberal nazi güey pero nunca una estrella del porno güey o sea a mis jefes tal vez lo que sí ha pasado es de que ellos ellos luego me han escuchado me escucharon de que estoy jugando y estoy maldiciendo así como dice David que yo ni te dicen bájale a tu pedo y es cuando ya dices no ya ya ahí muere pero nunca nunca le he hablado a mi jefecita así así que más bien evalúate nunca le he levantado la voz a mi jefecita una bestia güey y fue porque las palatas duelen más a ver si es cierto que nada más fue una vez señora que pase la señora que pase la palabra de Mario porque tenemos una invitada sorpresa aquí sí exacto y cambia el tema del show mi hijo me me violenta por culpa de los videojuegos los videojuegos se hacen violento mi hijo se transforman en otra persona con testón no sé por qué me habla por qué me habla porque está exviolándome wow esa frase amigos esa frase haga la clip y sáquenla de contexto y taguen a Axel su amigo mamá mamá ¿por qué me hablas cuando Axel me está violando? wow ya no creo que se quiera dormir ese amiguito tu hijo pues mira tu amiguito a partir de hoy ya no entra nada de tener la puerta cerrada mientras es cuando él viene a la casa por favor ten carne vamos a pasar a bueno no sé si todavía falta es que lo que les voy a decir es que el que la verdad más morbo me causaba en este tema es Sergal es Sergal Sergal ¿por qué? ¿por qué? pues es que ya acabó ya acabó Javi luego cerramos no no ahorita eso son como las anécdotas luego cerramos ya que tengamos pero no estamos más testimoniales ok pues mira realmente o sea no o sea trato de recordar algo así yo cambié o sea mate a alguien y después de eso yo cambié cuando mate a alguien dice así al chido no nevermore es que creo que estoy tratando de recordar así como algo pero creo que realmente de pequeño nunca me enojaba así de que era aventar algo o algo así o sea con los videojuegos creo que nunca me he enojado realmente o sea con los videojuegos per se así que digas a este juego me hizo enojar creo que nunca me he llegado a enojar en los videojuegos porque de pequeño cuando tenías tiempo era como ah bueno pues ya hoy me mataron tres veces cuatro veces cinco mañana será otro día mañana amaneceré más inteligente no lo sé sí exacto entonces no me importaba porque pues era pues ahí cuando lo podía pasar ahora he notado que ahora cuando tienes menos tiempo siento que o sea siento que es como oh vale verga se mete con lo más preciado que tienes tu tiempo sí exacto o sea si es como digo uy vale verga o sea pero como que no su tonado como que tengo control y luego vale verga y así como que dejo el control ahí porque digo que culpa tiene el pinche control no me quiero comprar otro pinche control entonces entonces lo pongo ahí es como ah vale verga ok bueno ni modo vamos a intentarlo pero eso es cuando estoy se puede decir pues no es que realmente yo no me enojo o sea siempre es como ah vale verga o sea porque digo no sé como quien te lo hizo digo wey si no lo estoy logrando es porque yo no estoy entendiendo la dinámica del juego ajá no pues es que yo sé que algo estoy haciendo mal pero no sé qué es no y es como bueno ni pedo entonces otra vez a ver voy a volver a intentarlo la única vez que sí tía hasta este hasta una expareja así lo vivió en la noche fue como wey o sea es que lo viví en la noche no si en la noche ahí te va la furia no fue porque estábamos o sea estábamos jugando Crash Bandicoot siempre y era como wey o sea pues en Crash Bandicoot tienes o sea es como de hecho para platinar el Crash 4 tienes que acabar todos los niveles de corrido agarrar todas las cajas y sin morirte pero aquí hay unas cajas muy insanas me tengo que caer a huevo o sea para agarrarla tengo que caerme a huevo menos de que sea muy preciso en el timing entonces me acuerdo que ese día era como que no puedo agarrar esa pinche caja porque siempre era una pinche caja y nada más era tienes que ser preciso con el salto porque era saltar dos veces en un lugar y agarrarla de arriba pero hay una dinámica donde mientras más mantengas presionado la X más salto altas entonces era como timer despacito y luego mantenga presionado y otra vez así pero mientras avanzaba la plataforma era como si la cagas tienes que regresarte desde el inicio porque se te va no del inicio de esa parte del inicio del nivel nivel si entonces era como no mames ya llevo una hora aquí en esto y creo que me aventé como dos horas y media intentando hacer eso y ella me decía ya déjalo yo no es que no puedo y mientras más pasaba el tiempo era como güey es que ya invertí dos horas en esto si sigue pasando más tiempo y no lo logré va a ser tres horas de mi vida desperdiciado en esta madre es que eso si es muy bien eso también me pasó en Splatoon y ahorita ahorita cuento ya lo conté pero no es para refrescar ajá si pero exacto es que yo siento que es como güey o sea si no lo pasas ahorita en este pinche momento todo el rato que llevas jugando no importó y como ahorita el tiempo es muy limitado es como güey o sea si no aproveché esto valió verga o sea es como tres horas cuatro horas tiradas a la basura entonces era como ah no mames tengo que lograrlo y ya al final si lo logré pero ya como que al final fue como pues es que a que costo a que costo y la morrita te dijo y ahora que ya eres mejor persona si exacto es como dos horas casi tres aquí intentando cerrar esa madre y ya como que dices güey o sea es que es como pues si lástima que me vieras así pero pues ni pedo era como así que a menos pero creo que a partir de ahí dije no esto no me volverá a pasarme porque es como ya güey si lo intento y lo intento aún así ya pasó una hora dos horas y no puedo ¿sabes cómo lo volverías a hacer? ¿cómo? si algún amigo tuyo lo hace y te dice no pudiste tú ah fíjate también eso era antes ahorita ya es como ya me vale ya me vale verga realmente eso sí hubo un sal que cuando yo le dije que a ver The Space 2 en Imposible dijo ah sí después dijo ya no quiero sí no porque aparte mi Play 2 mi Play 3 se descompuso ahí ya no pude para retomarlo otra vez fue como no es que se descompuso la tarjeta del video no sé por qué estaba bien chido mi Play pero bueno el punto es que ya no lo conté pero no o sea realmente fue así el tiempo que dices vale verga todo el tiempo invertido solamente hice corajes no lo aproveché bien y ya lo logré pero al final ¿a qué costo? o sea dos horas y media haciendo corajes aquí a lo güey en vez de estar como dices pues bien o sea es como pues es un juego o sea porque tienes que hacer porque eres así entonces a partir de eso ya fue como ok ya no importa que juego sea no me importa si lo estoy intentando y después de un rato no lo logro ya a la verga mañana será otro día y así así lo estoy haciendo con Blasphemus realmente y por eso me estoy tardando como un rato porque pues es platinarlo es con mata este y consigue este y pues la verdad hay unas cosas que no son tan fáciles entonces si es como me lo llevo me lo llevo relax eso en cuanto a los juegos solitarios ya eso ya no me enojo creo que nunca me he enojado solamente con Crash si fue como se pelearon no se hablaron en una semana si no nos hablamos una semana al día siguiente volví a jugar pero este pero ya fue como ya no esto no tiene que volver a pasar ya no me puedo enojar así o ya no puedo perder mi tiempo así o sea si ya si no lo puedo pasar en un rato lo dejo y ya al día siguiente en donde a veces si no o sea creo que competitivamente hablando nunca me he enojado o sea creo que nunca me nunca me he enojado así de de ah no mames perdimos o algo así sobre todo ahorita que estoy jugando Pokémon Unite que es un que es un juego en equipo o sea si digo ay vale verga me robaron Rayquaza no hay pinche equipo pendejo pero realmente no me enojo o sea es como pues ni modo pues ya o sea es como pero es porque son cortitas las partidas si fuera una hora de vivir ajá si fuera una hora de vida ajá si fuera una hora dos horas jugando una sola partida para que al final la pierdas siento que si sería no sé sería como vivirlo de otra manera porque mínimo una partida rápida de 10 minutos dices ok perdimos dos 10 minutitos la siguiente a ver que pasa o sea no hay pedo o sea es como ok y eso que dice también es la magia con Splatoon por ejemplo que también son partidas cortas que este Overwatch por ejemplo que son más como de bueno ya ganaste esta son dos de tres ya ganan la otra no o sea van empates se van a penales y entonces eso se vuelve como más este o sea es como ya ganamos una ya no puedo perder las otras porque si no lo que dice sea todo el tiempo invertido aún se va a ir si fuera así nos darías unos de tus famosos gritos de Xenomeno y de claro no tiene que ser genuino porque si no me siento frustrado no sale igual pero nunca te había escuchado tan frustrado más que en esos juegos creo que creo que se acaba de romper es que era mucho tiempo era mucho tiempo invertido ya no aguanto así pero hasta eso lo tomé bien en este momento no me siento como en crash en crash fue más frustración que furia porque pues la furia tiene que haber golpes y alguien tiene que salir herido controles mamás y como dice Javi creo que la única o sea la única faceta como se puede decir tóxica que he tenido es en en smash o sea o sea no tóxico pero siento que smash es muy tóxico o sea no sé a mí o sea me gusta smash pero si es como o sea cuando el rival te comienza a tibaguear o incluso tú sientes cómo es esa vibra que tienes cuando estás junto contra él o sea que como que no te está respetando así o sea es como dices a la verga ahora le tengo que ganar para que me respete y luego si además de que no te respeta te gana te gana exacto o sea por suerte casi siempre han sido mal las veces que le gano a la persona que se está burlando que al revés pero si es como o sea creo que esa es la parte como más frustrante o sea cuando te enfrentas a alguien y no tiene honor o sea no tiene respeto o sea la neta o sea entiendo también o sea pinche chamaquito de que unos 15 años tibagueándote o sea no mames pero creo que es algo que puede llegarme a sacar un poco de quicio no no al grado de que a viento control o a la verga pinche juego de mierda pinche gente o sea no o también no sé hacer algo así o sea no pero si admito que luego está en smash está el este que le aprietas el a y el b para estarle como mandarle de flashazos así al final la neta si lo he hecho porque me lo han hecho me gusta cuando haces una partida que lo destrozaste así y le dices bien y todo eso no le pongo eres increíble así porque no le no puedes hablar con las personas porque nintendo no le gustan esas cosas pero le tiene mensajes predeterminados porque si escuchara quien sabe tiene mensajes predeterminados que pueden llegar a ser más violentos que la misma voz de la persona eso es otro tema de diseño de juegos porque hace poco hay un canal que a mí me gusta mucho que se llama esta credits y ellos no hablan de oye es que qué pedo con los sistemas de comunicación porque lo que estaban hablando era justo de la toxicidad en el juego y todo eso dicen es que está bien cabrón güey o sea porque la gente o sea la actitud tóxica la puedes hacer con lo que sea o sea por ejemplo cuántas veces hay un emotivo a ver para empezar el tibagueo güey no es más no es otra cosa que hacer que a tu personaje el tibagueo solamente agacharse pero tú ya lo tienes en tu mente como ajá tú lo llevas otro tú ya sientes su escroto en tu cara así en Halo podías ver el escroto de cómo te llega y es eso pero por ejemplo lo que dice Seal o sea es algo que la comunidad siempre va a encontrar una manera para chingar al prójimo eso es algo inherente y la verdad es que hay veces que simplemente hay veces que debes de dejarlo que exista o tienes que pensar que lo van a hacer y que pues más bien puedes hacer cosas que prevengan porque por ejemplo Smash al fin y al cabo este pues ¿cómo evitas que la gente te bague? pues no se puede ¿no? o sea pero pues con estos mensajes que son como medio positivos no hay uno que sea como muy malo creo que el más negativo que hay es uno que dice Loki y normalmente ese lo usa cuando alguien perdió y le pones Loki y tú a huevos güey te voy a dar por suerte dice te voy a dar el 2 de 3 aquí está tu suerte a mi se me ha pasado pero siento que donde más he vivido eso es en Smash o sea porque es suerte a veces toca a los oponentes que dices ah no mames o sea señor oponente o sea peleamos bien nos respetamos sí porque es un caballero agarras y comenzamos bien y así o sea y te da el 2 de 3 pero ahí güey es que luego luego comienzan te quitan una vida y luego luego a ti baguear al final o sea te ganan pero te agarra y te comienzan a hacer la pelea ya no es en el juego bien hecho sí es algo eso es como ok y eso es lo que todo va a aprender es como ok a ver va dame el 2 de 3 te voy a partir tu culo yo la neta porque yo sé fíjate que yo nada más soy así de tóxico así que quedándote bagueando cuando son mis amigos así la neta perdón pero me mama me mama pero en realidad así que lo haga cuando estoy muy tóxico cuando yo estoy muy tildeado sí lo hago pero en general trato de no hacerlo en general yo dije no estas son puras mamadas pero si me pasa que clásico que el güey llega está tibaqueando cada rato lo matas o sea te mata digamos que te quita la primera vida te empieza a tibaguear a lo pendejo y es cuando como que te enchilas y es cuando tú le vas ganando te la pasas tibagueando al güey para que sí sí pero luego también yo lo pienso es como ah bueno este güey va perdiendo su estrategia de sacarme de quicio para que yo diga oh sí pendejo que esa es otra cosa o sea que vamos a hacer aquí lo que estamos hablando que creo que es un común denominador es que esta toxicidad se siente cuando son juegos que son muy es un versus directo de uno a uno porque por ejemplo yo estoy con David de que a pesar de que es un juego competitivo igual que Smash en Splatoon no me emputo tanto ajá pero más bien me pues normal me 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 o sea te enoja lo normal o sea es como hasta ahorita es la única persona que he visto este genuinamente Dr. Bach ah sí saludos Dr. Bach sí pero no me siento así yo creo que algo tiene que ver yo lo conozco yo conozco ese silencio ese silencio de que no hablaba así de jaja bueno vamos a intentarlo una vez más y ya no y huevo sí sí ese es el coraje que más miedo da la última vez que jugamos después de ese evento que dijimos que ganamos una y dicen quieren otra y Dr. Bach no no ya ganamos me voy no quiero no quiero otras ocho perdidas para tener una victoria no ya adiós y lo respeto mucho la verdad pero bueno aquí lo que iba para regresar era de que justamente yo siento que aparte esto me pasa mucho con juegos que son pues de uno a uno es algo más físico literal es más como no sé una pelea como un deporte físico es como ajá es como hay más tripas porque también ahorita sea lo dijo perfectamente es parte de la estrategia sacar de quicio al otro porque también hay un aspecto mental lo desconcentras exacto porque cuando yo tibagueo a alguien es platún el objetivo es que el güey se ampute y ande como el que su objetivo ya no sea entintarse a matar a los demás y es lo mismo cuando porque por eso es lo que uno tiene que ir aprendiendo en nuestros juegos de peleas que es cuando te tibagueo decir no el güey quiere que me ampute y cuando te amputes en realidad ahí ya que es bien satisfactorio ¿no? que de repente en uno de esos juegos ves a alguien que ya tiene como una posición y de que te está jodiendo a cada rato en el caso de Splatoon de que regularmente son los snipers de que ya te vieron de lejitos y ya te mató y te mató otra vez y te mató otra vez y tú con tu pistolita esa que tiene pinche este que no tiene alcance pues y escurrirte y llegarle por la espalda uff arte sí 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 también es satisfactorio exacto que ese es un poco ahí viene la estrategia que aquí es donde quiero aquí es justo lo que quiero poner que como digo esto es más cosa insisto si te emputas mucho como yo lo hice antes y que todavía aunque estoy trabajando en ello no lo he podido resolver al 100% todavía pero la cosa es darte cuenta que no es el juego estoy buscando ayuda es que es algo serio güey porque en realidad el que tenga esas reacciones pueden pueden llevar a porque pueden tener otras consecuencias que obviamente no quiero que pasen y que no han pasado pero hay que ubicar las red flags y decir ok esto está mal hay que ver por qué no hay que improvisarlo pero ahorita mi punto de lo que yo quiero hablar es justamente de red flags mira ya viste este meme el capítulo ya viste el meme el capítulo 3 el capítulo 3 menjote buenísimo güey este pero bueno o sea aquí lo que quiero poner justamente es de que este no es culpa de los videojuegos porque por ejemplo hace poco estaba viendo un partido un partido de tenis profesional donde un güey iba perdiendo y su reacción y le empieza a romper contra el suelo la hace cagada voltea y tiene como 10 raquetas y empieza se chinga como 4 raquetas del amputado que están y es como de claro güey o sea el que nosotros nos amputemos en un videojuego no es muy diferente a cuando alguien se amputa porque apostó y le falló no es muy diferente a cuando alguien se amputa en un partido de fútbol o cuando alguien está peleando en boxeo y se calienta esas son reacciones que son mentales nuestras y que tiene aquí pero no es culpa per se del videojuego el videojuego al tener este aspecto competitivo pues es más hay un nicho en el que puede pasar y es por eso que la gente que lo ve externo dice no mames es por el pinche juego pero en realidad no o sea en realidad si yo me apunto aquí igual que si hubiera hecho tenis y un día hago un pinche berrinche pues pude haber hecho lo mismo en lugar de aventar un switch habría aventido una pinche raqueta que seguro cuestan lo mismo que un pinche switch yo creo que la raqueta es un 10 si quien sabe cuando cuentan esas madres pero justo o sea son reacciones que insisto son naturales pero no son positivas y al final yo creo que aquí el que tiene un pedo soy yo y esta era mi terapia amigos no queríamos decirlo pero es una intervención como en si no o sea justamente es como ver y si ustedes ubican que nos ven que ya sea que ustedes lo tengan porque insisto todos una de mis confesiones que tengo que hacer es que uno de los pedos por los que yo no pude jugar Nintendo cuando yo era chavo es de que tenía este pedo mi primer Game Boy le metí un vergazo y lo rompí y obviamente como me ah no es cierto mi Game Boy si lo tuve toda la vida pero tuve mi primer 10 y ese en un ataque no pues es que era cuando eres niño así pues es que nada más lo azoté así y dije ah ya valió verga y ahí yo le dije a mis jefes no yo ya no les voy a pedir otro 10 no mames si me mames entonces simplemente simplemente vieron que dejé de jugar 10 y me tuve que esperar hasta que salió el Switch para comprarme otra consola de Nintendo pero por ejemplo es que eso es otra cosa porque también es que no lo superó wey o sea simplemente no tenía como conseguir otra consola wey hasta que ya tuvo como financiar su furia exacto ahí va otro en el meollo el lugar el lugar de haber atendido y decir este oye tengo un pedo que habría sido lo más sano y aprender a jugar sin amputarme mi solución fue voy a dejar de jugar pero eso no quitó lo violento en mi wey lo que pasa es que como dice David ahora que yo puedo financiar mi propio pendejes ya no tengo pedos porque ya no tengo pedos o sea el único que tengo que no no porque vivo bien soy feliz pero no 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 o sea el punto es de que ustedes ya comieron audiencia claro o sea mi punto claro o sea financieramente me pega pero es algo que yo no le tengo que pedir a nadie entonces por eso yo me siento más cómodo bueno a ver no me siento cómodo haciéndolo porque no es chido me siento mejor haciéndolo porque ya tengo dinero para pagarme porque yo sufrí la consecuencia no se la dejo ¿has pensado? los que están a mi alrededor ¿has pensado ir a terapia? sí fui algo así sí güey por eso justamente de eso es lo que estamos hablando yo no sé si quieren cerrar algo pero hay una furia que me da más miedo y es la furia de los videntes que no leemos sus comentarios pero ustedes digan ah cierto falta leer sus comentarios no pues ya lo cerraré ya no pues nada más es eso chicos si ustedes ven este este tipo de casos insisto este el pedo no es no son los juegos no dejen de jugar no crean no si se están amputando igual si ustedes tienen hijos que vean que se amputan el objetivo no es ah sabes que no lo hagas sino ver por qué chingados le amputa y estar revisando en realidad interiorizar por qué te amputa o por qué le amputa la persona que está cercana a ti más bien trabajar eso porque como digo a mí no me sirvió de nada dejar de jugar porque regresé 15 años después a lo mismo lo importante es en realidad ver por qué uno es así y simplemente pues ser mejores cada día y disfrutar de los juegos vayan a ver cuáles son los comentarios de la semana pasada igual déjenos comentarios de anécdotas de su furia porque no no la hagan todos se enojan no digan banana yo sé que te has enojado mucho con tu switch últimamente así que ahí pongan los comentarios pongan los comentarios cuáles la vez que más se han enojado cuáles la vez que más se han emputado con un videojuego y si ya están yendo a terapia y si ya están yendo a terapia pues simplemente interioricenlo saben no sé si es el primer paso interioricen por qué se están emputando y ya el primer paso es reconocer que es un problema por qué se tenían tantos poderes por qué sabía usar las cartas ¿qué se han pensado de hecho juego feo por qué lo hicieron tan cuidado el único efecto colateral fue la mamá de Mario y la puerta de mi hermano y la puerta de su hermano y mi primo saludos otra vez los cuatro switches los cuatro switches yo no me madría ninguna persona sus cuatro raquetas estuviste así sus raquetas en forma de switch y los golpes y los golpes que los brazos de los amigos que solo juegan por diversión han sufrido comentarios comentarios los comentarios empiezan con Pablo diciendo regresaron me gusta esa portada del video podcast si le gustó el nuevo tum y nos gusta que a ustedes les guste nos gusta que les guste Martín dice chale pobre Jesús eso le pasa por salir a decir que la jerarquía de poder iba a cambiar lo mandaron a la cruz Martín Martín en mi opinión Martín 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 que sale solo de mi individuo Guardians 2 es la peli más sad de MCU y relativamente con ma carnita y por más que me caiga bien Naika no tiene chistín eso es chistín chistín fácil repámpanos Martín yo creo que no recuerdo la de los dos clara la de Guardians 2 si está buena es cuando Din lo dice casi que el dios de todo el universo del mundo es mi hijo y el otro es mi hijo es cierto ya me acordé cuando está buena donde Star Lord ve a su papi y le dice no tú eres mi verdadero papi donde sale Pac-Man y le dice I'm married puppies yo es cierto tiene corazón las películas de los guardianes Martín dice que le hizo que le hizo Javier a su audio que suena tan nítida que le hiciste Javier ya no entiendo si es este broma o si es cierto ese es sarcasmos si porque de hecho en ese episodio Javi se escucha doble porque no traía audífonos pero todos ajá pero todos ay fiche David yo ni sigue a ver este dice Javier el tilteado de Ran efectivamente ah pues de eso de eso está todo de eso está todo échate échate el siguiente Martín Javi porque no quiere que le hiciera un comentario que no pueda leer eso es bien mágico del Splatoon que todo lo desbloqueable no requiere que le metas al lootboxismo y pues el DLC implica chamba y ocupan un revenue que también es bien cruel como a la mano de obra como a la mano de obra que no les cae nada de eso obreros del mundo no tienen nada más que perder que sus cadenas obreros unan este cabrón gran comentario yo creo que hay que simicanizar a Nintendo me parece un excelente no sigue esta esta semana en fenomenoide me parecía super creepy eso de que tus monitos murieran y en masa era la guerra ese pedo cuando estás solo pasa eso muy seguido termina en un clean y luego te va a regalar el tesorito Mario en tu cumpleaños no Martín dice la cara de David todo alienation todo el tiempo mi cara alienada ya bien ves esta ves esta PS en mi pecho en mi planeta es esperanza es que tenía ¿qué significa ese PS en tu camiseta? esperanza esperanza significa esperanza yo también tengo esa es pinche suerte decía panadería esperanza panadería esperanza Martín dice que también tiene esa colección de Metal Gear Solid pero a su PS3 justo cuando la compró se le antojó dejar de leer discos eso ya no sirve ahí tíralo ya tira esa chingadera no funciona el juego que me lo done me lo done y la consola pues que la repare si quiere exacto yo te la dono la dona te la dono él te la dona dice él te la dona Martín dice Resident Evil consola en turno remaster efectivamente ahí va la lista de juegos de Martín dice la expansión de Call of the Lamb que si trae dungeons está chido está en la play tengo debilidad con las morras que reparten esparas sí ese se veía bueno también y Street Fighter 5 porque juego con los compis Street Fighter 5 porque le encanta que Eric le meta la reata nada más a eso o sea juego con los compas o sea Javi y Eric conmigo gana y luego Eric lo mantiene oye y tú que conoces a Martín Martín se enoja va a dejar un buen comentario sobre eso pero que Martín se aviente un buen comentario señor comentario yo he jugado con él y escucho como le pega sus rodillas él usa una rodillera por eso la rodillera de bronce le llamo es que le pega bien cabrón y aparte con él soy súper tóxico no me acuerdo cuando llegué y dije mira Martín ya viste que podemos ver aquí en estas plaquitas todas las veces que hemos jugado juntos viene que tú me has ganado 200 veces y yo te ganaba 1400 qué castroso y el güey le borró la suya para que no se viera pero el miembro se mantiene cuántas veces le he ganado no quiero recordar eso aparte él es muy bueno con su Yoshi pero por alguna razón él ya está derrotado mentalmente cada vez que salgo con Ganondorf pierde no en una vez que se os haga que gane entiendo tu dolor yo también entiendo eso de Ganondorf Martínez dice y si el norte fuera el sur de Xbox sería Nintendo Switch sí y si espero el de vestir monas porque es donde más paso tiempo los juegos que tienen customización también Abby dice querido Nintendo sigue quitándonos dinero con juegos viejos queremos seguir gastando posdata para cuando Win Waker y Nintendo responde ya salió en Wii U en Wii U pues yo creo que si va a pasar si va a pasar si va a pasar a estas alturas wey ya es esos juegos que Nintendo va a salvar ajá va diciendo no ahí lo tienen es que Nintendo tiene así como su banca y tiene así varios juegos si en algún momento hay crisis tiene una ruleta ajá que juego vamos a salvar hoy ahí está Twilight Win Waker Star Fox Zero y F-Zero cada vez que llega F-Zero cada vez que llega F-Zero sigue la vuelta así para Switch la consola virtual del Virtual Boy dice Arturo deben dejarlo igual de largo es lo que dijo ella y el papo Arturo dice Resident Evil 4 solo lo jugué en cubo y lo amé pero creo que es un juego que envejeció mal ya visto en retrospectiva Resident Evil 4 ya visto en retrospectiva si es un juego innecesariamente repetitivo igual si quisiera jugar el remake pero a su tiempo y Leon también ya se siente un poco tanque pero a ver que hacen en el remake espero que se pueda ya sabes mover y apuntar que eso no lo tenía era cuando apuntabas y se quedaba como atalaya ¿no? sí era horrible Arturo dice no dejen a Javi solito jugando juegos yo si no no son culos dice Arturo Horizon The Forbidden West si es uno de mis juegos también pendientes para 2023 pero definitivamente ese sí lo voy a jugar en Playstation 5 sí pues yo igual Horizon Forbidden West te entiendo Mario hay tantas cosas que jugar pero terminamos jugando más FIFA y Sonic respectivamente no Sonic yo solo los juego los mates o sea no se mete en mi vida o sea Mario es un FIFA disfrazado de Sonic disfrazado de furro wow pásame la pelota Tails y todo lo demás los demás días es un gamer normal es un gamer normal sí ahorita es God of War mi tercer juego sería Miles Morales Spider-Man y en hecho estoy amando el primero antes de octubre que preveo cambiar a Playstation 5 mira ya lo anunció de acabar ambos o puedes jugar un boxing un boxing para ser homenoide un juego de Batman sin Batman no gracias y valió madre no doy la talla para subirme a un Mario Curry eso está culero yo también estoy viendo y creo que no la voy a dar tampoco vale madre pero venías con una actitud de voy a vencer no o sea si lo voy a intentar pero o sea porque a ver estoy gordo hubo un momento ah ya entiendo digo de qué hablas porque no puedo entenderte en mi juego Smash mientras tú quieres entrar a un carrito de vida real pues si cabe este pendejo de qué habla no pueden saber del juego de Mario pendejo gracias a todos por habernos acompañado en este juego en este juego llamado vida llamado vida nos vemos en el siguiente episodio donde tal vez y solo tal vez ninguno de nosotros nos enojemos por un penche juego estúpido y por habernos como carajo parece que tú solito te censuraste muchas veces solito te censuraste bye 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 y no olviden ay no olviden yo creo que nunca nosotros decimos que se suscriban ni nada ay pues si suscribanse suscríbanse síganos en suscríbanse tal vez deberíamos decirlo al principio del show tal vez tal vez lo digo lo diría al inicio agrega al speech en vez de agarrarlo sin fragante suscríbanse amigos búscanos todos lados bye sí